Bueno, les decía que vamos a iniciar, entiendo los demás, vamos a empezar con unas condiciones un poco históricas y lo bueno viene al final. Así que, bueno, mi nombre es Daniel Escoto y yo estuve trabajando en una oficina que organizó la universidad que dirigió el arquitecto Felipe Leal entre el año del 2005 al 2009 aproximadamente, 2008, finales de 2008, tres años, estuvimos haciendo proyectos para la UNAM. O sea, fue un momento… quiero hablar de esto porque es muy importante, esto está basado en un momento muy importante de la UNAM, ni siquiera del campus. En ese momento el rector Juan Ramón de la Fuente, una persona muy sensible a los cambios, a las condiciones, a las políticas, a las condiciones en las que estaba la UNAM en su momento, a ustedes no les tocó, pero cuando yo estudié arquitectura aquí, decían de broma, pero era verdad, decían, ah, cuando reclutaban gente en los despachos, estudiaban en la UNAM, ah, de la UNAM inútil presentarse cuando había bolsa de trabajo en los periódicos o demás. La UNAM en los años 80 y principios de los 90 estaba en una condición verdaderamente, terriblemente arrastrando la cobija en la calidad académica, que no creo que la diferencia de ahora esté muy marcada, hemos logrado muchas cosas, pero sí hubo una relación de integración con la sociedad. Evidentemente tuvo que ver con esta condición de haber perdido campo con las universidades privadas. Yo, por ejemplo, estudié toda mi vida, he estudiado desde la maternal hasta el doctorado en escuelas públicas, pero no es lo normal hoy. ¿Por qué? Porque la universidad pública perdió, la educación pública perdió campo, periódico terreno y se lo ganó a pulso, o sea, y hoy estamos viendo con los temas de las reformas, no reformas y antirreformas, que el problema sigue, o sea, que sí perdimos terreno, lo público ha perdido mucho terreno y ese ha sido el gran problema, no sólo en México, en muchas partes del mundo, en países desarrollados y evidentemente en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, pues esto se ve enfatizado de una manera muy grave. La UNAM, siendo el corazón del país, siendo el alma, el impulso, quien inyectaba, quien inyecta hoy en día a los mejores profesionistas al país y quien atrae además los conocimientos más actuales, pues en esos momentos, repito, no es que estuviera muy diferente a lo que es hoy, pero sí definitivamente estaba desengarzada, estaba desconectada con la vida. Venía de una gran huelga, Juan Ramón de la Fuente la pudo cortar, pudo negociar, hay muchas condiciones de las que hoy por eso estamos aquí, y fue, repito, una persona, un rector con una gran sensibilidad, dentro de esa sensibilidad, en muchos aspectos, y dentro de la gran capacidad, sobre todo políticamente, porque el puesto de rector es un tema político, no es técnico, es un tema de dirección, es un tema, es un tema para mi parecer, de un gran director, no un técnico con gran sapiencia o un gran erudito, sino es el tema de alguien que sepa, y lo vamos a ver con quién hizo este campus y cómo se hizo este campus, que hoy no habría manera de hacer otro igual en el país, en este momento, y tiene que ver con personas, y por eso saco el tema. Así que Juan Ramón de la Fuente se puso las pilas y dijo, después de ver cómo estaban las cosas, después de ver cómo era la dirección general de obras, que hace edificios como el H, y bueno, todo esto va a quedar grabado, pero ni modo, lo tengo que decir, estaba igual antes, lo triste es que regresamos al tema. Y entonces en ese momento vio que un director de una facultad, en este caso Felipe Leal, porque cuando les platico que yo estudié en los años 80, a finales de los 80 y principios de los años 90 en esta escuela, era definitivamente una tristeza en todos los sentidos, físico, infraestructural, en los sentidos más, pues con unas condiciones verdaderamente a veces lamentables, no nomás en lo académico, se repito, sino en lo… Pues iniciamos, igual no sé por ahí viene Canet, pero iniciamos porque ya había… por respeto a los que ya habían llegado, porque fueron muy puntuales algunos. Y les repito que entonces en ese momento, en ese entonces el director de la facultad, Felipe Leal, que además rearmó la facultad, la volvió a poner en boga, levantó su nivel, no nada más académico, sino hasta físico, nos levantó el ánimo a todos los que estábamos cerca de la escuela, cuando fue director en sus dos periodos, y el rector Juan Ramón de la Fuente en ese momento vio lo que estaba haciendo como arquitecto, vio todo ese empuje, todo ese empeño, todo ese trabajo que venía generando el equipo que comandaba Felipe Leal, y le encomendó organizar una oficina paralela, paralela, seguía existiendo la Dirección General de Obras y Servicios, paralela llamada la Coordinación de Proyectos Especiales, así, proyectos especiales, que empezó a funcionar con unos presupuestos que la Dirección General de Obras había dejado de ejecutar, había dejado de utilizar. Entonces, en ese sentido, se armó una pequeña oficina, que además estuvo su sede en la casa de Marcheto, en la calle de Agua 130, en el Pedregal de San Ángel, era una oficina, vamos a decir, un poco elite, un poco especial, un equipo, un ejército de Aquiles, pequeño pero súper eficiente, eligió gente en cada puesto, porque el trabajo fue, repito, para la UNAM, no solamente para el campus de Ciudad Universitaria, sino para otros campus, se hicieron edificios para otros campus. En ese corazón, en ese grupo de trabajo es donde a mí me invita a dirigir el trabajo del rescate del campus de Ciudad Universitaria en ese momento. Y uno de los trabajos incluidos, además de… ahorita los vamos a ver como ejercicio, fue el presentar, primero, rescatar muchas condiciones del campus, que estaba en… ustedes ya no lo vieron, porque veo que tienen cara de muy jóvenes, pero no vieron cómo estaba el campus, pero vino, nos puede… y ahorita voy a pensar unas imágenes de cómo estaba, porque estaba… vino, no me dejará mentir, pero estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables, porque de los años 50 a los años 80, a los años 90, pues definitivamente, súmenle el deterioro normal, más el que nadie le había puesto atención a temas como el mantenimiento del campus, porque además, también es cierto que parecía que no había pasado mucho tiempo, además, repito lo que dije al principio, cómo la educación privada le empezó a ganar terreno a la educación pública, y todos esos elementos fueron muy importantes, sin culpar a nadie en absoluto, sino a todas las condiciones, teníamos un campus de los años 90, terrorífico, principios del año 2000, verdaderamente en ruinas, pero sabíamos de la calidad del campus, y entonces, en esta oficina de proyectos especiales, había un programa que se llamaba Plan Integral para Ciudad Universitaria, que hablaba de rescate, hablaba de toda esta parte de infraestructura del campus, y tenía un elemento muy importante, que era proponer la ciudad universitaria como enlistarla en la lista de patrimonio mundial, que es un camino, y te lo voy a explicar, demasiado largo, no es que haya llegado solamente, salud, no es que haya llegado solamente una persona de la UNESCO, haya visto que esto está precioso, que estaba muy bien, y le pone una medallita, es un proceso demasiado largo, de hecho empezó mucho antes de que esta coordinación de proyectos especiales, repito, dirigida por Felipe Leal, hubiera estado animada a presentarlo, ya estaba en una cosa que se llama la lista indicativa de la UNESCO, o sea, ya venía de varias décadas atrás, mucha gente ha trabajado en estos temas, de hecho, yo también quiero decir, yo no soy un experto en Ciudad Universitaria, hay muchos expertos en esta, y sobre todo en esta facultad, sobre el campus, sobre la historia del campus, hay historiógrafos, y documentalistas, y de todo tipo de expertos, en los temas del campus, a veces en un arquitecto en específico, a veces en un edificio en específico, y hay mucha gente que sabe. A mí lo que me tocó en este grupo de proyectos especiales, fue integrar, fue como juntar, fue como amalgamar, como muchos elementos, para poder integrar un expediente técnico, quitándole todo lo que a veces luego nos sucede, y nos sucede a veces a todos los que tenemos un cariño y un apego hacia las cosas, quitarle este lazo y esta condición sentimental, afectiva, a veces muy emotiva, quitarle esa parte para demostrarle al mundo, primero rescatando el campus otra vez, viendo todas sus cualidades, y segunda presentando un expediente técnico, técnico, y por eso hago hincapié en la palabra, porque es un expediente que no requiere más que de un trabajo, que fue de muchos años, pero de integración de los elementos que otros expertos habían generado como información, investigaciones documentales en el Instituto de Investigaciones Estéticas, archivos fotográficos de la época que se compraron y que se arreglaron, o sea, una gran cantidad de investigadores que tenían ya información, que toda estaba generada, pero estaba segregada, hay una entidad que es justamente sobre la universidad, y sobre la creación de la ciudad universitaria, y que tiene muchos archivos, y lo que hicimos fue conjuntar esa información, filtrarla, analizarla, definirla, y ver cómo hacían otros países para presentar este tipo de arquitectura moderna, con anterioridad ya teníamos un gran paso que fue la declaratoria, la inscripción en la lista de patrimonio mundial de la casa de Luis Barragán, en Francisco Ramírez, número 14, todos han de conocer, y ya de la arquitectura moderna, porque para entonces, para el 2000, estoy hablando del 2002, 2003, del año 2003, pues no había mucha experiencia mundial de cómo presentar la nueva arquitectura, Brasilia ya se había declarado patrimonio de la humanidad, la casa Schroeder de Riedt, la Schroeder de Schroeder, ya se había declarado también, la Bauhaus de Weimar, la Bauhaus de Dezó, perdón, de 1925, de Walter Gropius, pero había ocho edificios antes de la UNAM, y uno muy importante, que era el campus, el campus de la Universidad Central de Venezuela, de Carlos Raúl Villanueva, que también se había declarado patrimonio de la humanidad, y es un edificio también de la modernidad. Entonces, en ese sentido, es en el que yo voy a hablar, voy a platicar un poco de todo ese proceso, de todas esas condiciones, de todo lo que significa, porque, repito, luego parece que nos vinieron a poner una medalla, porque hicimos muy buena arquitectura, y bueno, sí que le hicieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, los que nos heredaron la buena arquitectura en este país, pero, y muchos extranjeros también, porque hubo mucha gente que ayudó a que esto se pudiera generar, fue el momento mexicano, yo creo, más importante, la primera mitad del siglo XX, ha sido tal vez, lo que estamos esperando que vuelva a renacer en un país, yo estoy seguro que va a volver, no sé cuándo, pero, fue un momento muy importante, incluidas, la aceptación de todas las vanguardias artísticas europeas, luego, tristemente, la condición del totalitarismo europeo, que generó una salida muy importante de gente de toda Europa, y que llegó a este país, y que llegó simplemente a enriquecer las condiciones que ya estaban planteadas, que ya estaban basadas, y que llegaron a generar una mejora, y sobre todo intelectual, en el ramo, gente de muchos países, y aquí en Ciudad Universitaria, para 1950, se ve eso reflejado, un México, pues que venía de una socialdemocracia cardenista de los años 30, repito, aprovechándose de que el mundo estaba en guerra, y México no, para mí es muy identificativo que el poeta Adolfo Sánchez Vázquez, cuando venía allá a México, decía, vamos al lugar donde se está haciendo el mundo, como regenerándose, o sea México en esa primera mitad del siglo XX, era el lugar en donde todos, y sobre todo los intelectuales y los artistas querían estar, ¿por qué? pues porque, repito, el mundo estaba en llamas, y México estaba presentando unas condiciones, México petrolero, México acababa de venir de una expropiación, y había generado, y había riqueza, entonces para 1950 había las condiciones para hacer esto que vamos a empezar a ver, le nombramos el otro día con Dino, de icono de la modernidad en México, a patrimonio cultural de la humanidad, porque pareciera que para todos, lo que vemos todos los días, cuando vemos eso, cuando vemos esas imágenes, y cuando salimos a la ciudad, y vemos toda una condición caótica en la ciudad, y ustedes llegan con el metrobús, y caminan por ciudad universitaria, y todos esos espacios, y dicen, uff, como un remanso, como un oasis, como wow, si existe, el espacio público, digno, libre, verde, sano, y ven esa imagen que pudo haber sido tomada ayer, y entonces entienden, y todos los que estamos aquí, entendemos perfectamente, que eso podría ser patrimonio de la humanidad, porque entender lo del patrimonio de la humanidad, significa que si el mundo se va al carajo, los humanos tendríamos que salvar eso que estamos de acuerdo, que es patrimonio de toda la humanidad, pero no está tan fácil presentar y decirle a un sueco, a un filipino, a un vietnamita, a un francés, que por qué este campus, que nosotros conocemos perfectamente estas estructuras, y las reconocemos en cualquier momento, los libros de historia de la arquitectura latinoamericana, tienen en su portada, a veces la fachada de esa biblioteca, pero es una cosa muy local, es una cosa al fin y al cabo, muy autorreferenciada, o sea, en realidad, si ustedes le preguntan a un sueco, dónde queda la Ciudad de México, y luego el campus de Ciudad Universitaria, y luego lo que significa, pues la verdad es que no tienen idea, como ustedes o nosotros no tenemos idea de lo que pasó también por allá, entonces para eso es esta lista de patrimonio mundial, para dar a conocer lo que existe en el mundo, demostrar que tiene esa calidad, lo cual lleva años demostrarlo, no es tan fácil que le pongan la palomita, y bueno, poco salir de esta localidad, de estas condiciones, repito, siempre autorreferenciadas en las que tenemos, creo que ahí está, bueno, los antecedentes, un poco más rápido, es que no se nos olvide que el campus de Ciudad Universitaria, el campus de la UNAM, antes era el centro histórico, le llamaban el barrio universitario, o sea, una de las, yo creo que va a tener que ser de, ahí va, la anterior era la escuela de minería, el palacio de minería, que era la escuela de ingeniería, ah, si me ayudas, bueno, espero que, esta es la antigua escuela de medicina, el palacio de la Inquisición, ahí en Santo Domingo, la siguiente, es que es como son muchas imágenes, el palacio de la autonomía, que era la antigua escuela de odontología, hasta ahí en frente del Templo Mayor, la siguiente, y bueno, entender que ese era el barrio universitario en el centro histórico, y que también hay que aceptar que una de las condiciones por las que, lo que le sucede a nuestro pobre centro histórico, que está en ruinas, y que está también, en un tema que hay que rescatar, y que hay un proceso, y es muy interesante, fue porque se movió ese campus del centro de la ciudad, donde estaban todos esos edificios, que siguen siendo parte de la universidad, son edificios, ustedes saben San Carlos, la escuela de San Carlos, pues es la antigua escuela de arquitectura, y artes, y que siguen siendo parte de la universidad, pero ya no son donde se dan las clases básicas, se cambió este campus, se vino para el sur, y pues fue esto, que hoy en día no estaríamos de acuerdo en hacer, en un proceso de desarrollo urbano, o sea, irnos a la periferia, pero pues eran los años 50, y ahí está un poco una cronología muy básica, pero es, los entonces arquitectos, Mauricio de María y Campos, y Marcial Gutiérrez Camarena, presentaron como una tesis en 1928, en la Escuela Nacional de Arquitectura, una tesis de dónde podría haber un proyecto, de un nuevo campus, un nuevo campus en la idea, de los campus jeffersonianos, norteamericanos, de los campus que ustedes han visto en España, en todos lados del mundo, en Europa, y decir, podemos tener un lugar en donde, en donde podemos albergar, con nuevas edificaciones, mucho más funcionales, vean, es 1928, son los arranques de la modernidad, aunque está incipiente, ya hay este tema de la funcionalidad, está siempre, siempre ha estado el tema, por ejemplo, de, en los campus norteamericanos, de mente sana en cuerpo sano, entonces, siempre está el tema de tener la educación, pero ligada al deporte, y a los campos deportivos, y entonces, en el centro histórico, pues definitivamente, todo está un poco, muy bonito, y muy histórico, pero muy segregado, y difícilmente había conexión, aunque, yo me imagino, la vida de ese barrio universitario, en el centro histórico, y debe haber sido fantástica, pero bueno, el proyecto era normal, en su momento, lo que hizo, lo que hicieron estos arquitectos, o estos estudiantes, presentando su tesis, era en, en la zona de Huipulco, lo que hay que contar, los hospitales de Huipulco, donde justamente está, el, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y todo esto, el de tuberculosos, de José Villagran García, y demás, ahí en esas zonas, en esos, en esos terrenos, era donde se planteaba hacerlo, luego pasó hasta 1943, que se decide, que la ciudad universitaria, ya como un tema nacional, se pudiera ir al sur de la Ciudad de México, pero al sur, a este sur poniente, por llamarlo de alguna manera, en el llamado Pedregal de San Ángel, ¿por qué? porque para mí, en 1943, ya empieza a salir, en las noticias, que está este lugar, con un espacio volcánico, con una superficie volcánica, que es inhóspita, y que nadie quiere estar en ella, es hasta que, Diego Rivera, el doctor Atle, y otros intelectuales, empiezan a caminar, esas zonas rocosas, esas zonas que, que fueron producto de la lava, de las erupciones del Chitle, y que nadie, ni los antiguos, ni en la época prehispánica, querían, querían habitar, era un lugar inhabitable, repito, un lugar inhóspito, exótico, lleno de animales, de lugares, de tarántulas, víboras, y con una vegetación, también muy endémica, muy específica, y nadie lo quería, hasta que son los años 40, los años finales 30, de los 40, que empezaron a ponerse, a echarle ojo al Pedregal, ahí está Luis Barragán, con su socio Bustamante, que intentaba, ya plantear una condición, de poder sonificar, de poder fraccionar, el Pedregal de San Ángel, en 1945, se promulga una ley, o sea, el Congreso de la Unión, ya, te repito, el nivel es nacional, y dicen que hay una fundación, una fundación y construcción, de la sociedad universitaria, o sea, ya hay una decisión, más allá del Ejecutivo, más allá del Presidente, en el que se dice, sí, vamos a hacer un campus nuevo, y para el 46, ya hay la expropiación, de estos predios, o sea, de aquí donde estamos, que eran, temas ejidales y demás, y con muchos problemas, se logran expropiar, es importante decirlo, de Salvador Subirán, el doctor Subirán, el que está dirigiendo, la universidad en ese entonces, la siguiente, vamos a ver un poco, de Pedregal, muy rápido, de la siguiente, bueno, este es, las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges, el lugar de las ruinas circulares, de un templo antiguo, el de Cuicuilco, fueron necesarios, para evocar el sueño, y para darle vida, al hombre moderno, el lugar mágico, de la ciudad universitaria, del Pedregal, la siguiente, son fotografías, vean nada más, la maravilla de fotografías, son del archivo, de Armando Salas Portugal, un gran fotógrafo de arquitectura, mucha de la fotografía, de Luis Barragán, que ustedes han visto, son fotografías de Armando Salas Portugal, que en realidad, era un fotógrafo de paisaje, era un fotógrafo, que se iba al campo, que se iba a las montañas, era escalador y demás, y tomaba fotografías de campo, solo que Luis Barragán, vio esa sensibilidad que tenía, de los jardines, de los paisajes, de los temas de vegetación, y por eso, lo jaló un poco, para que fotografiara su arquitectura, pero era un fotógrafo de paisaje, la siguiente, vamos a pasarlas así, la siguiente, vean nada más, el lugar en el que se estaba planteando, son los lugares que caminaban, Diego Rivera, el doctor Atle, y todos estos que les comentaba, la siguiente, los pirúes, el palobobo, la flor endémica, vean el paisaje, es esa superficie que dejó, que dejó, la lava de Schittler, la siguiente, eso ya son, son las primeras ideas, de Luis Barragán, para el pedregal, pero vean nada más, esa fotografía, con esa profundidad, del lugar, la siguiente, esas son las fotografías, del 34, del 39 al 40, que hizo Armando Salas, Portugal, la siguiente, que vienen otras aquí, vean nada más, están los dos volcanes, ahí atrás, ese es el palobobo, esa era la imagen, de lo que pasaba, en este lugar entonces, un poco para que tengan una idea, la siguiente, ese es el palobobo, ya se ve poco, en el campo, ya se ve poco, en el que, me imagino que ustedes, ni lo distinguían, la siguiente, eso es un, es un pequeño arbusto, muy endémico, la siguiente, y bueno, pues sobre este terreno, la siguiente, sobre este terreno, se generó, una propuesta, la siguiente, que es un plan maestro, se hizo un plan maestro, fue un concurso de ideas, en la Escuela Nacional de Arquitectura, un poco para que vean, lo importante que era, hacer esta arquitectura pública, y que hoy en día, toman decisiones, si lo toman la Dirección General de Obras, o cualquiera, para hacer un edificio, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lado, y no lo hablo solo por el edificio H, sino por todo lo que ha pasado antes, que no han entendido, la importancia de este campus, y de lo público, y vean, ese es un concurso, que se hizo en la antigua, Escuela de Arquitectura, Nacional de Arquitectura, entre profesores, era un concurso de arquitectura, para el plan maestro del campus, o sea, un concurso de ideas, pero entre profesores, no estaba abierto a nadie más, más que internamente, a los profesores que daban clase en la escuela, la siguiente, el jurado eran los mismos profesores, o sea, todos los profesores votaron por las mejores propuestas, el que ganó fue Mario Pani, y Enrique del Moral, ahí está Enrique del Moral, enseñándole al presidente Miguel Alemán, la propuesta, la siguiente, es Enrique del Moral, ahí vemos, ya para 1947, 48, ya a Mario Pani, y a Enrique del Moral, ya viendo, trabajando, en lo que sería el plan maestro del campus, la siguiente, ese es un primer croquis, eso lo publica, en 1952, Mario Pani, no sé si son, re elaborados o no, pero es muy interesante, este croquis, porque de lo que habla, es de cómo ya hay, desde el plan maestro, esta es la poligonal, estos son los terrenos, la línea punteada, son los terrenos, del campus, esto es Avenida Insurgentes, que ya estaba como trazo, no estaba todavía urbanizada, pero ya estaba el trazo, ahorita vamos a ver las fotos, pero vean lo que está aquí, lo que está hablando, como lo hacemos nosotros en la escuela, los esquemas de zonificación, las revisiones, que tienen que ver, justamente, este gran espacio central, que es el campus, per se, el espacio donde están las facultades, y las islas, la zona deportiva, la zona del estadio, un poco como cabeza, sin saber en ese momento, qué va a ser cada una de las condiciones, repito, esto de mente sana, en cuerpo sano, es algo que está en su momento, muy importante, entonces no puede pensarse, un nuevo campus, con una gran zona deportiva, y repito, esa es una cosa, trasladada de los campus, norteamericanos, jeffersonianos, del siglo XIX, en donde está, alrededor, alrededor del espacio académico, el espacio deportivo, pero lo más importante, es que esta plataforma, o este espacio, es una meseta, que ya existía, que ya había, y esto lo vamos a ver, y que decide, decide Mario Pan, y era como muy obvio, y muy evidente, por la condición rocosa, dónde, dónde podían estar, situadas, los edificios, de las facultades, de las escuelas, la siguiente, ahí está, un primer esquema de ejes, ahí está el eje, el eje del estadio, rectoría, ejes que los identificamos nosotros, y caminamos, y ponemos mucha atención en el campus, ahí están, ahí está por ejemplo, algo muy interesante, que está la rectoría, no aparece como tal la biblioteca, pero sí aparece el aula magna, un aula magna, que nunca se construyó, al ratito hablaremos de allá, aparece en todos los temas, en todos los proyectos, de plan maestro, pero no estaba, y el eje, con la facultad de ciencias, y bueno, pues tenía que ver, esta lógica, repito, muy decimonónica, del tema del deporte, el cerebro, la rectoría, el gobierno, y después, la ciencia, por algo está así ese croquis, la siguiente, por favor, sin embargo, en ese concurso de ideas, sale este esquema, que es muy parecido al anterior, que es muy parecido a muchos, de los que se presentaron, sin embargo, es algo que hay que destacar, porque fue presentado, por tres alumnos, de la escuela, o sea, aunque el concurso, no estaba abierto a alumnos, sino era sólo profesores, de la escuela de entonces, tres alumnos, por sí solos, muy echados para adelante, presentaron una propuesta, Armando Franco, Teodoro González de León, y Enrique Molinar, Enrique Molinar, era de quinto grado, ya del último año de la escuela, Armando Franco, y Teodoro González de León, ahí están, en la siguiente, ahí aparecen, ahí está, este es Teodoro poniéndole cuernos a Armando Franco, ya ven, este es Teodoro González de León, y sí le está poniendo cuernos a Armando Franco, eran de cuarto año, o sea, del penúltimo año de la escuela, y presentaron este esquema, que es, pues fue muy controvertido, en el sentido, de que en su momento, pues era una muy buena propuesta de estudiantes, los profesores lo vieron, Mario Pani, los que habían quedado como, habían quedado ganadores, Mario Pani y Enrique del Moral, con sus propuestas, las juntaron, y además habían decidido, que el entonces director de la escuela, Mauricio de María Campos, que es el que había hecho esa tesis sobre el campus, también tenía que estar un poco dedicado, a dirigir lo que iba a ser el plan maestro, Mauricio de María Campos, muere uno un poco después, deja un poco el proceso descabezado, se quedan solo Mario Pani y Enrique del Moral, e integran ellos dos la propuesta de los estudiantes, lo digo de esta manera muy fácil, la integran, la verdad es que todavía no sabemos bien, si todavía estuviera Pani, diría exactamente una cosa, y Teodoro dice otra, pero lo que sí se puede observar en este espacio, en esta primera planta, es que responde mucho a lo que hoy es el campus que tenemos, o sea, si están los elementos que unos estudiantes plantearon, si los integraron esos profesores, luego, no sé, se quejan por ahí de muchos créditos, y de muchas cuestiones, es un tema, repito, muy controversial, pero bueno, le valió por ejemplo a Teodoro, irse a trabajar con Le Corbusier a Francia, o sea, yo pienso que esto fue un poco como, como pues mira, déjanos el proyecto, está muy bueno, y para que no nos hagan una problema, y es muy bueno, tenemos una beca, y se fue a trabajar con Le Corbusier a París, cosa que yo tal vez hubiera hecho exactamente lo mismo, la siguiente, este es el proyecto, ya digamos integrador en 1947, si se fijan, aquí está esta avenida universidad, el estadio está un poco más alejado, es un estadio en herradura, muy típico también de la época, ya con la isóptica, y con las condiciones funcionales de la época, aquí está el campus central, el espacio de las islas, con los edificios de las facultades, todavía no está, digamos, la longitudinalidad del edificio de humanidades, y derecho, y economía, no había dos espacios como hoy, donde está, digamos, dividido, hoy en día, por aquí está, la antigua escuela de ciencias, que es hoy la torre 2 de humanidades, y lo que es el posgrado de arquitectura, y todo esto, y luego ven que del otro lado está como la otra plazoleta, con una gran rampa hacia medicina, aquí no, aquí estaba, aquí estaba todo integrado en una sola, y aquí estaba la zona deportiva, aquí estaba la propuesta de la zona deportiva, aquí no se alcanza a ver, pero había un campo de béisbol, y un campo de fútbol, por acá también hay unos de béisbol, el béisbol ha sido olvidado en este campus, siendo que es el segundo deporte más importante del país, y no le hemos dado la importancia debida. Aquí están, por ejemplo, lo que vendría, lo que serían, lo que estaban propuestos ser, las viviendas para los estudiantes, no podía existir un campus, no sé, luego platicaremos de por qué no existen, pero, no podía existir un campus sin vivienda para estudiantes, y aquí estaban, estos son los edificios de la vivienda de estudiantes, que nunca se construyeron. La siguiente, luego para 1948, la siguiente, para el 49 es el siguiente esquema, o sea, va variando, piensen que esto es así, inmediato, están ya los terrenos, en propiedad de la universidad, está un poco la instrucción presidencial, consideren que el periodo de Miguel Alemán, es del 46 al 52, entonces, pues la cosa tenía que meterle velocidad, pero pues en el plan maestro, ahí se llevaron varios años, aquí está otra vez el estadio, se fijan en el estadio de narradura, aquí hay un estadio de béisbol aquí atrás, que tampoco nunca se construyó, el Tapatío Méndez, el estadio que está sobre insurgentes, lo conocen, bueno, estaba aquí atrás, no estaba sobre insurgentes, el campus sigue siendo un solo campus, con un espacio central, con todos los edificios alrededor, aquí está el aula magna, aquí está la zona de rectoría, aquí está el aula magna, que nunca, también nunca se construyó, la siguiente, todo responde mucho a esa primera zonificación, la que les presenté con los trazos naranjas, que Mario Pani había hecho desde el principio, lo publicó hasta 1952, pero nos jura que es un croquis del 47, este ya es de 1950, es un acercamiento mayor a lo que hoy es actualmente, el estadio es completamente ya una horquilla cerrada, ya no hay más edificaciones alrededor del estadio, está insurgentes, el Tapatío Méndez, que es este estadio, ya está aquí, generando todas las canchas deportivas, parece que se ven ya estructuras muy parecidas a los que serán los frontones, pero todavía no están como tal, ya está el edificio de humanidades, desde filosofía, hasta lo que era economía antes, ya está aquí, la zona de ciencias, en donde pues estaría medicina, ciencias, ciencias biológicas, química y todas juntas, todavía están, repito, no hay dos partes, solo está este gran campo central, y el área de artes e ingeniería ya está de este lado. La siguiente, y este ya es el esquema casi final, el que ya queda bastante definido, el estadio ya está muy definido desde la vez anterior, y aquí sí están los dos espacios, el espacio central de las islas, la zona de la facultad de ciencias, de la antigua facultad de ciencias, esta otra segunda plazoleta con la gran rampa, odontología, medicina, química, y todo lo que ustedes ya conocen, ya está aquí casi planteado, está el estadio del Tapateo Méndez, siguen estando los edificios de vivienda para estudiantes, la siguiente, y sin embargo todavía habría un último, que es este, que este es el definitivo, este está publicado por Mario Pani en 1952, ya para entonces las obras están iniciadas, ahorita lo vamos a ver, ya llevan un buen rato, o sea, el plan maestro se acabó definiendo con obras ya iniciadas, con cimentaciones y edificaciones ya construidas, muchas de ellas, ahorita lo vamos a ver, porque esto es ya de 1952, en donde está el campus, ahorita lo vamos a definir muy bien en espacio, la siguiente, que es este, esta es una foto del 53, fíjense, para mí en 1953 ya está todo esto construido en Ciudad Universitaria, ya está toda la zona de artes y arquitectura, ingeniería, la rectoría, la biblioteca central, humanidades, odontología, todo el edificio de medicina, química, la zona deportiva, el estadio no se diga, el estadio fue la primera estructura que quedó construida originalmente, y aquí es donde vendrían a estar los nunca construidos edificios de vivienda para estudiantes. La siguiente, perdón, anterior, rapidísimo, nada más para que vean el Pedregal de San Ángel, la anterior, la anterior, ahí está, aquí, este es el Pedregal de San Ángel, de Luis Barragán, para 1953 ya hay muchas edificaciones, ya hay muchas casas en el Pedregal, pero, bueno, aquí ya hay dos, y fíjense, cómo todavía es un lugar, o sea, Ciudad Universitaria le ganó al fraccionamiento a desarrollarse, aunque ya se ven muchas de las calles trazadas, y en su mayoría ya estaban urbanizadas para el 53, la siguiente, la siguiente, esta es la zonificación del campus, estas son imágenes, y a partir de aquí van a ver imágenes que están en el expediente de la nominación del campus como Patrimonio de la Humanidad, unas fotos las han visto por todos lados, son fotografías de unos archivos muy conocidos, de Saúl Molina y fotógrafos contemporáneos, Guillermo Zamora y demás, y de otros mucho más contemporáneos, pero que fueron elegidas para el expediente, entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante son fotografías del expediente, y este es el esquema que está en el expediente de nominación del campus, con una definición muy simple, el estadio olímpico, la zona escolar y la zona de campos deportivos, la siguiente, esa es la poligonal de lo que entendemos como campus central, que es lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad, esta línea azul punteada, eso es, eso es lo que está protegido, luego hablaremos de las zonas de amortiguamiento, dentro de la zona escolar está dividida de esta manera, el gobierno y los servicios, bueno, que en este caso es la biblioteca central, la rectoría y su basamento, aquí en este jardín que ustedes conocen y que caminan mucho cuando van, cuando caminan hacia el metrobús, cruzan este jardín, en ese jardín iba a estar originalmente el aula magna, si ustedes se fijan, el campus no tiene, está el Alfonso Caso, que lo acabamos restaurando, ya quedó muy bien como un gran auditorio del campus, pero no deja de estar en el núcleo de lo que era la escuela, de la escuela de ciencias, de la facultad de ciencias, no hay un aula magna en el campus, cuando normalmente en todos los campos universitarios no se diga de este tamaño, hay un aula magna, el tema está en que era un proyecto asignado, después vamos a ver toda la lista de los autores de Ciudad Universitaria que fueron muchísimos arquitectos e ingenieros juntos trabajando, pero, porque no podemos dar así como la definición de una facultad a un arquitecto sino es un grupo y a veces los más jóvenes presentaban cosas mucho más nuevas por obvias razones de lo que la modernidad en esos años estaba planteando, pero el edificio del aula magna estaba teóricamente asignado a Carlos Obregón Santa Silia que en su momento tuvo un gran pleito con Mario Pani cuando Mario Pani regresa de estudiar en París en la Voz Arts francesa y pues como es hijo de alguien muy importante y sobrino de un expresidenciable de la época pues tuvo muchas muchas para bien y para mal tuvo muchas condiciones de aceptación para que les dieran obras y entre ellas muchos enchufes muchos ganchos y para qué decirlo de otra manera que hizo muy buenas obras definitivamente Mario Pani es un gran arquitecto de la modernidad mexicana pero si vino a imponerse y si fue el arquitecto del estado y pues en ese momento por ejemplo estaba haciendo el Hotel Reforma Carlos Obregón Santa Silia y se lo quitan así directamente y ya con cimentación iniciada y con estructura arrancada se lo quitan y llega Mario Pani a terminarlo entonces hay un pleitazo entre Carlos Obregón Santa Silia y Mario Pani lo pueden leer por ahí hay un pequeño documentito que se llama Folletinesca Historia del Hotel del Prado porque el Hotel del Prado también fue un problema entre ellos dos y ahí se darán cuenta del chisme arquitectónico que hoy priva entre varios arquitectos muy parecido en la época actual así imagínense entre Juan Gabriel y Nicolás Alvarado un pleito muy parecido humanidades o sea como manecillas del reloj gobierno y servicios humanidades ciencias biológicas ciencias en ciencias está la facultad de ingeniería y las artes en donde está arquitectura la escuela de artes como tal la escuela de artes plásticas no alcanzó a venirse en el cambio y creo que no lo ha hecho pero estaba considerado que arquitectura y artes plásticas estarían de hecho estamos en el espacio que iba a ser para la escuela de artes plásticas la siguiente esta es la parte de la construcción que me voy a pasar muy rápido esto es Carlos Lazo Carlos Lazo fue si bien Mario Pani y Enrique del Moral fueron los directores de la propuesta arquitectónica y urbanística Ciudad Universitaria no se pudo haber construido sin la cabeza de este hombre llamado Carlos Lazo que fue como el administrador el encargado el que puso en orden imagínense más de 60 arquitectos ingenieros encabezando proyectos pónganlos de acuerdo o sea fue un encargo casi yo estoy casi seguro que fue un encargo presidencial a un joven tenía 36 años Carlos Lazo cuando está dirigiendo la construcción de Ciudad Universitaria y estoy seguro que el presidente le llamó y le dijo oye yo me voy en el 52 o sea me voy en dos años o sea la primera piedra la están poniendo esto es lo que lo que dijo Carlos Lazo el 5 de junio de 1950 en la ceremonia de la primera piedra dice no estamos poniendo una primera piedra en el primer edificio de Ciudad Universitaria sino estamos poniendo una primera piedra en la fervorosa construcción de nuestro México o sea fíjense de lo que hablaba una ceremonia de primera de colocación de fundación y de lo que estaban pensando que era este campus o sea las voluntades políticas económicas artísticas que se juntaron y que se lograron poner de acuerdo estoy yo casi seguro y está demostrado que fue él el que los organizó imagínense todo el vedetismo que se daba en la época como se da actualmente imagínense voy a poner a todos los arquitectos que ustedes conocen que están todos los libros estos coffee table books que hay por todos lados pónganlos todos juntos y díganles vamos a hacer un campus juntos y luego hay ejemplos allá afuera el CNA es un ejemplo un poco de eso y que no se pudieron poner de acuerdo y ahí está el resultado no es un gran campus no es un gran conjunto y en cambio en este sí todos dialogaron también es cierto que es 1950 y es una época moderna en donde todos seguían a Le Corbusier casi a rajatabla todos traían bajo el brazo hacia una arquitectura entonces bueno pues pilotís ventanas alargadas fachadas libres plantas libres y tejado terraza jardín pues eran los elementos que podemos ver en todos los edificios del campus pero Mario Pan y Juan O'Gorman no se saludaban y ahí están sus dos edificios platicando o dialogando como luego solemos decir la siguiente vamos a ver fotos muy rápidas de la construcción fotos elegidas de estos archivos que les digo y que están incluidas en el expediente de dominación vean quienes hicieron Ciudad Universitaria esos son los trabajadores de Ciudad Universitaria o sea esa es la cantera donde hoy entrenan los Pumas ustedes ven que la parte donde entrenan los Pumas allá por el Delfín Madrigal está muy hundida pues está muy hundida porque de ahí sacaron de ahí excavaron a mano toda la piedra con la que se construyó el campus y por eso se llama la cantera no se llama la cantera porque salga la cantera de la cantera de futbolistas que también es pero es la cantera porque de ahí salió la piedra del campus y del otro lado del Delfín Madrigal que después se rellenó que es lo que da donde está este edificio no sé si siga diciendo Bardal pero este edificio en la avenida Limán y el Delfín Madrigal en esa esquina es una delta ahí que también estaba socavada se ve en las fotografías de la época pero después se rellenó porque CEU prestó cuando el sismo del 85 prestó para que ahí llevaran desechos de todo lo que se desplomó y se cayó en el sismo del 85 entonces Ciudad Universitaria prestó el terreno para que ahí y además dijo pues podemos medio rellenar la verdad que son rellenos ahí no encontramos si no está muy profundo una capa endémica edafológica pero vean vean la roca vean a los trabajadores ellos son los que hicieron Ciudad Universitaria y lo vamos a ver en todas las fotografías y es algo que yo acabé que acabó estando en el expediente como mano de obra vean las fotografías de para 1952 1950 perdón bueno 50-52 y vean y vean que no van a encontrar ninguna grúa ni grandes camiones de volteo o grúas o bulldozer trascabos demoledoras no van a ver nada de eso es que no había es que México no las tenía o sea ICA estaba empezando y tenían muchísimos camiones y si ustedes ven fotos de la construcción de Chicago yo acabo de estar en un pequeño congresito que hicieron en Chicago de la escuela de Chicago de cómo Chicago se reconstruyó después de del gran incendio y ven fotos de los años 20 de Chicago y están unas torres y unas grúas como las ven hoy en Santa Fe o en cualquier lado ya en los años 20 en los años 30 en Chicago aquí no había nada de eso y en cambio se hizo en dos años este campus la siguiente vamos viéndolas un poco muy rápido esta es la zona central el estadio ya estaba listo vean ya están hasta las luminarias colocadas cuando la biblioteca central apenas está erigiéndose estas humanidades ustedes caminan por el césped de las islas pero debajo del césped hay toda una cama de piedra trabajada a mano que está puesta no miento ahí están las fotografías la siguiente esos son los talleres de la facultad se veían mejor así la siguiente ahí se ve rectoría esto es insurgentes este es el trazo de insurgentes ven como estaba insurgentes está tomada desde el estadio la siguiente este es el trazo de insurgentes al inicio de la construcción eso es insurgentes hacia el caminero hacia el sur para que vean donde estaba el campus o sea ir al campus de la universitaria en su momento y mi abuelo lo decía era como ir a hacer un viaje de exploración porque el pedregal repito no era un lugar en donde normalmente un ciudadano fuera a visitar a caminar a pasar un domingo imposible hasta que hubo el campus de ciudad universitaria la siguiente ese es el espacio central aquí están las primeras edificaciones 1950 inmediato aquí estaría humanidades aquí estaría el edificio de la torre 2 de humanidades hoy arquitectura que hay a este lado está tomada como desde la estructura de rectoría me imagino que está tomada desde la estructura de rectoría que estaba ya arrancada la anterior si pueden poner la anterior bueno no importa este este es el estas son las islas entre esa meseta de la que hablaba del croquis de 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 Mario Pani que ya que fue a dar una caminata y vio topográficamente como era la cosa y empezó a plantear la disposición de edificios era muy lógica por eso también los estudiantes Armando Franco Enrique Molinar y Teodoro González de León plantearon algo muy parecido con condiciones modernas muy parecidas tal vez el estadio y su forma cambiaban la disposición pero la lógica era topográfica no podíamos excavar tanto no se podía y ahí está la muestra la siguiente esa es la construcción del estadio olímpico estos son los túneles del estadio olímpico repito vean cuál es la capacidad este constructiva que no sea la cimbra y lo sabe Dino al estudiar a Félix Candela pues es la mano de obra artesanal pura y dura o sea la siguiente vean las excavaciones de los túneles de esta este vamos a decir el estadio está como como en un cráter Diego Rivera decía que era un cráter arquitectonizado entonces es como la excavación del interior del cráter y estos son todos los túneles por donde se accede al nivel de cancha la siguiente ahí está ya un poco más avanzado el estadio repito el estadio fue la primera estructura que se terminó del campus una gran obra de Augusto Pérez Palacios la siguiente One Hit Wonder nunca más volvimos a ver una obra bueno Lourdes Cruz tal vez si encuentre alguna cosa muy buena de Augusto Pérez Palacios pero en general como Alberto Aray no hay otra edificación que hayan hecho de ese nivel y es realmente grande la siguiente ahí está terminado esta es una foto del 55 pero es muy cercana de cómo estaba en 1952 ya terminó el estadio por eso decía Diego Rivera que era un cráter arquitectonizado y cuando vino Frank Lloyd Wright a México en el 53 y vio el proceso de Ciudad Universitaria dijo que el mejor edificio era el estadio olímpico de Ciudad Universitaria la verdad es que como era amigo de Carlos Verón Santa Silia quien lo trajo y le dio la visita fue Carlos Verón Santa Silia le dijo tú no hables de la rectoría ni de nada más me imagino no hablo mal yo leí todo el documento no habla mal solo exalta y se lo merece totalmente el estadio es una de las grandes joyas del campus y no hay mucho que decir véanlo la siguiente ahí está Diego Rivera porque hizo todo el exterior del estadio iba a estar recubierto por un mural de Diego Rivera él luego no alcanzó el tiempo que bueno a mí me parece porque imagínense todo lo que hubiera pasado pero ahí está el mural del deporte la familia y el esparcimiento están ahí y es un gran espacio pero no me lo imagino todo completamente cubierto por eso la siguiente eso es insurgente ya bastante más avanzada la obra ya está industrializado esa es la maquinaria más pesada con la que se construyó el Cantos que yo he visto en las fotografías y fue repito para hacer este expediente meternos al archivo de Saúl Molina del Instituto de Estéticas durante semanas y yo me llamaba la atención eso y yo le decía a Felipe Lanzamotoy pero te fijas cómo se hizo con las manos Ciudad Universitar la siguiente la siguiente ahí está la rectoría y su proceso este es el basamento la parte del basamento la siguiente esto es aquí está la Conagua esto es desde Insurgentes y la incorporación del eje 10 ya desde entonces no pensaban en los peatones se fijan porque quien venga del metrobús sabrá que que ahí medio le ganamos hace unos años una tripita y una cosita pero aún así el cruce de aquí bueno ahí está la muestra de que en los años 50 menos pensaban en los peatones Ciudad Universitaria de hecho una de las cosas por las que tuvimos que quitar y jalar y que en el momento en la UNESCO era un tema muy importante que era los espacios accesibles para personas con capacidades distintas así se llamaba entonces en la UNESCO el tema hoy ya no se llama así nos preguntaban oye pero el campo pero no tiene pero no tiene nada o sea nadie pensó ahí en la persona con capacidad pues no la verdad es que no no se pensó hoy tiene rampitas pedacitos de rampas pero si ustedes hacen una lógica de accesibilidad universal no existe en el campo en los años 50 esa modernidad y funcionalidad pues no era para las personas hoy con discapacidad repito entonces en el 2004 2005 la UNESCO obligaba a llamar a las personas con capacidades distintas luego le borró el tema pero era un tema que había que demostrar y no lo tacharon o sea y no regresaron el expediente y el documento ese fue uno de los temas la siguiente bueno la siguiente la siguiente esa es ingeniería ingeniería con su gran puente pues como los edificios de cada facultad tenían que mostrar formalmente era casi una obligación y una cosa que se comentaba en el plan maestro que tenían que tener elementos del gremio ingeniería pues tenía que tener un puente arquitectura pues eran unos ateliers unos talleres separados medicina pues unas grandes rampas como en los hospitales química tiene que aparecer en un laboratorio etcétera etcétera filosofía no sé qué tendría que aparecer pero un agora no apareció esa ya estaba muy parecida pero la siguiente la siguiente esa es la anterior perdón la facultad de ciencias hoy nuestro añorado y extrañado posgrado de la arquitectura estábamos mejor ahí ¿no Dino? mucho mejor sin comparación bueno la siguiente ahí está Siqueiro Siqueiro tiene los tres grandes murales de rectoría ¿no? el de la universidad al pueblo y el pueblo a la universidad el de las fechas históricas que está del lado hacia el lado norte y el del nuevo símbolo universitario que es donde está la cajita esta que sale de la rectoría que es el espacio del consejo universitario la siguiente no que sale y que se aparecen todas yo no he sabido quién es si sale también con este se ve que fue el integrador ¿sabes quién debe saber esto? y yo quise preguntárselo en su momento porque si ustedes ven la de Diego Rivera ahí está al lado y ven también una de cuando está con Chávez Morado ahí está fue seguramente quien se encargó de integrar a los artistas porque está con Chávez Morado también está en una fotografía con Eppens también está en una fotografía con Eppens esta chica Margarita que estuvo en la edición que coordinaste de Bitácora de los 50 años más o menos hay una chica que plantea desde estéticas el tema de la de la integración plástica y siempre aparece ese bigotón pero no sé quién sea bueno ya el campo central tiene mucha más forma la siguiente la siguiente vámonos más rápido en esas ahí está lo que les digo ustedes caminan por el campo central pero abajo del césped está todo nivelado con piedra cortada y colocada a mano la siguiente bueno vámonos más rápido la siguiente esa es una maqueta del edificio de humanidades vean ya en maqueta se ve por algo me llamaban el tren o sea tres facultades economía derecho y filosofía y letras aquí está el justo sierra el che Guevara pero no está en la maqueta la torre la torre de humanidades por ejemplo llama la atención en esa foto que no está la torre de humanidades la siguiente ahí está ya en la construcción y sí está la torre de humanidades repito cuando vemos que el plan maestro está en 1952 terminado pero las obras iniciadas en el 50 quiere decir que íbamos como en cualquier obra a la mexicana o sea iniciando la obra y ajustando los planos en la bodega de la obra o sea sí, sí en la noche anterior de la colado yo no encuentro otra explicación de ver estas fotografías asociando los desarrollos del plan maestro y de pronto ver las cosas y luego creo que también esa es una de las condiciones más interesantes de por qué el campus con toda ese fervor y con todo ese elemento que repito Carlos Lazo debió unirlos debió hacer yo me imagino las reuniones de coordinación bueno tenían que ser motivadoras y de exaltación porque entre arquitectos se mordían como se muerden hoy la siguiente como nos mordemos hoy vean vean aquí está Le Corbusier los pilotis la ventana alargada la fachada libre la planta libre los postulados del Versun Architec ahí están la siguiente la siguiente esta es la maqueta de ciencias vean esto llama la atención que en la maqueta de ciencias no acabó siendo lo que eran las aulas con isóptica no acabaron acabaron siendo diferentes a como estaban en el proyecto original ya vieron eran como pequeños bastiones semi hexagonales que salían piloteados el espacio central más o menos se parecía la biblioteca hoy la Luisa Uniquel con el con el retorno de Quetzalcóatl más o menos estaba ya planteada aunque es diferente porque ahora es con una cubierta diagonal y no con una cubierta de cañón corrido de cascarón tal vez hubiera sido un cascarón quien sabe el Antonio Caso estaba completamente diferente con un acceso por aquí afuera ciertas cosas que hay que empezar a analizar repito de ese proceso de voté pronto y tan inmediato que tenía que hacerse de un campus que había pedido un presidente que se terminara para el 20 de noviembre del 52 la siguiente la anterior sí originalmente en esa maqueta ¿pueden pasar la anterior? por favor no la siguiente ahí sí también en el también en el también en el también en como quedó construido luego tapamos mucho de lo que bueno la torre de rectoría el basamento de rectoría está lo saben con su espejo de agua y demás pero la torre en sí la planta baja de la torre no estaba ocupada estaba sobre pilotis como los edificios como lo hubiera mandado Le Corbusier luego ¿qué pasó con la burocracia y la necesidad de espacio? la burocracia académica que dijo no pues necesito unas oficinas no pues ya tenemos el techo como pasan los bajopuentes ya tenemos el techito ya tenemos las columnas ya nomás pongámosle los muritos y así se rellenaron muchos edificios que estaban sobre pilotis pero que vamos a ver fotografías y lo que dice Dino es muy importante porque esta conexión era una conexión del espacio central del campus y todos los edificios tenían permeabilidad a través de eso como todavía existe en humanidades en ciertas partes pero la idea es que ustedes llegaban a los que entonces estacionamientos sin ningún este sin ningún elemento que los bloqueara sin ningún obstáculo lo mismo en este espacio por eso por eso la razón de los pilotis los pilotis no son para después poner ahí pólipos después lo voy a explicar cuando quitamos muchísimas cosas en este plan integral para el campus en el 2005 la siguiente los frontones de Alberto Arai la siguiente vean nada más esos paisajes y esa integración el entendimiento del pasado con el presente ese fue el día de lo que Miguel Alemán quiso como inauguración no se pudo inaugurar porque el campus estaba a la mitad véanlo le faltaba este lado de la biblioteca le faltaba mucho y no se pudo inaugurar y alguien tuvo no sé quién en su gabinete tuvo la buena idea de decirle oiga señor presidente no lo podemos inaugurar porque pues mañana no va a haber nada ahí y usted ya se va porque es el 20 de noviembre de 1952 él ya dejaba la presidencia y seguro alguien le dijo no lo sé pero seguro alguien le dijo oiga mire los antiguos los griegos los romanos dedicaban sus edificios o sea el proceso como el de la fundación de la ciudad como la fundación los mitos y ritos de fundación son tan importantes en la historia que alguien le habría dicho con mucha sapiencia le habría dicho oiga sería una tontería inaugurarlo porque pues no va a haber nada mañana y va a seguir la obra y va a tardar otro parece ser otro par de añitos porque en realidad fue hasta marzo del 54 que se dio la primera clase en este campus y entonces hicieron una dedicación que fue una especie de ceremonia ahí está la ceremonia tuvo la mala idea Miguel Alemán de ponerse ahí en una estatua con toga y birrete una especie de Saddam Hussein ¿han visto cómo tiraron? ¿vieron cómo tiraron a Saddam Hussein los norteamericanos? bueno pues en el 68 tiraron esa escultura los estudiantes evidentemente igualito que a Saddam Hussein porque se le ocurrió ponerse ahí al político con toga y birrete y también plagiara su tesis este hombre así que la siguiente ahí está esa es la foto de la dedicación ahí van todos corriendo vean los árboles vean los árboles como están apenas plantados cuando hicimos cuando rescatamos la media central y pusimos unas 150 jacarandas alrededor todo el mundo nos criticó y dijo pero es que para qué son unas varitas vayan hoy a ver esas jacarandas 5 años después y yo estoy seguro que otros 10 más iban a ser una cosa fantástica fantástica y vean son los árboles que tenemos hoy así que moraleja no planten arbolitos chiquititos sino ya planten los de un buen tamaño de una buena talla vivos pero que aunque estén ramudos y barudos se van a poner re bien después vean el acto inaugural y los edificios atrás apenas en obra o sea la siguiente eso ya es el campus con vida repito en marzo la siguiente en marzo del 2000 en marzo de 1954 ya había clases ahí está una industria muy conocida PM Steel trayendo el mobiliario la siguiente eso es 1953 muy parecido a como ya debió haber estado todo construido están ya todas las edificaciones salvo aquí el MUCA todavía no existía este espacio casi todo el 95% ya estaba casi listo la siguiente ahí están las clases ya en marzo bueno las chicas les dijeron que se pusieran para la foto pero porque no es un libro alguien me decía ahí enfrente está derecho y ese no es un libro de derecho es como un libro de medicina que seguro está más como si lo entendían pero ya ya el campus está funcionando en marzo del 54 o sea fíjense aún así lo rápido del proceso constructivo o sea los cientos de miles de metros cuadrados ahorita vamos a ver un mapa de todo lo que se construyó en Ciudad de Necesita la siguiente la siguiente la siguiente vámonos más rápido ya ya estaba en uso las instalaciones parece así como Joaquín Capilla ahí aventándose un clavado la siguiente la siguiente son fotos de Guillermo Zamora esas la siguiente la siguiente es una foto de Guillermo Zamora color que yo encontré en el archivo de Mario Pani y que nos dio elementos para volver a pintar ciertas estructuras del campus que a alguien se le ocurrió pintarlas un día de amarillo ustedes no se acuerdan a ustedes no les tocó pero no se acuerdan ahorita platicamos de esa identidad cromática de los Pumas que nada tiene que ver con un campus ahí es donde estaba el posgrado de arquitectura que lamentamos mucho no estar ahí la siguiente la anterior la anterior la anterior no la anterior la anterior para atrás para atrás esa la siguiente esa ahí se ve la transparencia exactamente correcto tienes toda la razón ahí se ve la transparencia de lo que luego fuimos a bloquear cuando había porque cuando vean pilotis tiene esa lógica poder pasar poder tener esta condición claro que la vista la ontananza llegue y esté y se pueda dar bueno son los postulados de la carta de Atenas y se lograron y se plantearon aquí bueno es uno de los elementos con los que se declaró patrimonio de la humanidad ciudadana universitaria es casi una orden está hecha con ordenanzas de Le Corbusier de los modernos no solo de los modernos y muy bien ahí se ve exacto por ejemplo ustedes han y luego hay otra cosa que también hemos perdido un poco esa sensibilidad vean esto es más o menos esta foto yo creo que es del 50 y algo 60 porque ya estaba este Renault 8 y el bochito que llegó que nos dijeron el otro día el 54 si ya de ventana grande exacto pero estos estos Renault 8 llegaron a México son españoles y llegaron en el 62 mi padre tiene un 73 y dice cuando llegaron y demás y vean estos que todavía circulaban que son de los años 50 que son estos Ford y estos Chevys 50 pero vean esto yo siempre cuando dábamos clase aquí con Dino y nos asomábamos por esa ventana arreglamos esos parteluces luego lo explicaré pero desde la ventana yo siempre les decía a los chicos de cubiertas ligeras que vieran justamente eso que estaba ahí enfrente saliendo del campus abrían la ventana de la clase y veían que estaba este paso cubierto que hay varios en el campus que son no son los originales no son del 54 fueron hechos un poquito después pero son entre el 50 y el 60 y luego justo aquí aquí no se ve porque no está pero este llegaba hasta por aquí y luego si ustedes van y salen y ven hay la continuación de ese paso pero este es como una columna redonda de unos 20 centímetros de diámetro ahí se ve el sonotubo ahí se ve la condición del colado y la loza véanla no tiene una sola trabe de borde es solo una plaquita casi de maqueta la pobrecita hoy ya está así medio en algunos casos ondulante lo cual se ve estéticamente bastante bien y vean la que se hizo en los años 70 y 80 con una columna cuadrada de 20 por 20 que por sección 20 por 20 contra un diámetro de 20 centímetros es completamente casi es triplicada el área de la columna con unos ochaves con unos chaflanes terribles y luego la loza y ustedes si ustedes se paran por aquí la van a ver viene delgadita 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 y luego los ingenieros que les acabó dando miedo se echaron una trabe de borde arriba entonces se ve un escalonamiento y uno pensaría que es al revés que el desarrollo tecnológico nos llevó a la ligereza y fue al revés hemos hecho estructuras obesas en nuestra sociedad por ese miedo a la construcción y esta no se ha caído perdónenme lo entiendo en otras zonas de la ciudad en donde pues haya que pasar muchas cuestiones técnicas sísmicas y demás pero aquí vean el diseño y la ligereza del espacio la siguiente bueno vamos a ver fotos repito son las fotos que están no las tengo que explicar son las fotos que están en el expediente se las quise traer porque son las que aparecen en el documento que entregamos la siguiente son fotos de Oliver Santana la siguiente la verdad es que explicando esto y presentando esto porque el expediente trae una parte histórica trae una parte contemporánea y trae una parte de futuro y de mantenimiento y de manejo que no sé dónde quedó pero cuando cuando la gente de la UNESCO y el ICOMOS internacional que es el organismo que le ayuda a la UNESCO a revisar y analizar los bienes patrimonio de la humanidad y veían estas imágenes antes de venir porque luego vinieron y hicieron una misión para conocer el campus pues ya con esto ya decían ahí estudias ahí estudiaste arquitectura Daniel y fíjate salíamos de la escuela y decía en las bolsas de trabajo sale de la UNAM inútil si es de la UNAM inútil presentarse eso en los años 80 por eso les decía antes de que llegaran que cuando que cuando iniciamos que la facultad no es nada no tiene nada que ver con esa escuela de los años 80 pero sin embargo el espacio si era ese el espacio si estaba así aunque no lo crean no estaba ni en los años 90 y principios del año 2000 esto estaba con fuga con merma tenía plantas tenía enredaderas crecidas estas son las fotos de ya rescatado el campus en ese año a partir de ese año 2004 la siguiente con esta coordinación de proyectos especiales vean las jacarandas bueno ahí todavía les falta el sol pero la siguiente la siguiente estos amarillos que luego yo no sé de dónde salieron pero la siguiente todavía hay es como el amarillo en la ciudad todavía todavía no lo hemos logrado dejar la siguiente la facultad de medicina le pintaron las parteluces los brisoleil se los pintaron de amarillo yo creo que con una condición pensando en que era el ocre de los pumas yo no sé pero vieron la foto de Guillermo Zamora que explica que era de un color rojo que utilizaba mucho lo usaban mucho los modernos le usaba un azul muy especial un azul cobalto muy especial y un rojo quemado como el que y luego le hicimos un análisis a las estructuras y le sacamos toda la historia de las capas que habían tenido y apareció ese color rojo y de ahí se igualó y se volvieron a pintar y volvimos a recuperar colores pero empezamos a pintar rejas luego vamos a ver una del estadio azules había rejas por todos lados y azules todo era azul y amarillo la siguiente como de la América la siguiente luego vamos a ver unas fotos de comparativas del antes y el después y este muro continuaba y cortaba y cerraba que yo nunca entendí eso pero es que el edificio estaba como tú me dirás estaba como dentro de la zona de los pabellones pero este tenía dos patitas fuera se asomaba luego ya lo cortaron le cortaron el muro de piedra sin embargo sigue muy parecido a su estructura original la siguiente la siguiente una plástica estructural muy interesante en las edificaciones del campus la siguiente la siguiente vámonos más rápido ahí ya está el bloqueo igual rectoría si ven rectoría el basamiento de rectoría estaba libre de hecho si ustedes se acercan y analizan la manguetería de cómo viene azul de todos los pisos y luego ven la de la planta baja es diferente está pintada el mismo color pero ya es un aluminio ya tiene un perfil geométricamente diferente la siguiente la siguiente no estaba jaspic todavía la siguiente la siguiente esa es la zona que se usaba para las exposiciones la siguiente 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 esa jacaranda ya no está y bueno vamos al proceso este de como patrimonio de la humanidad la siguiente es un proceso muy corto más bien son pocas imágenes ese es este es el campus este es el terreno del campus de la UNAM completito o sea cuando ustedes aquí está el metro universidad este es el espoleón del metro esta es la estación del metro este es del fin madrigal esta es la cantera aquí es donde están los taxis el cementerio de taxis o sea el metro está dentro del predio de la universidad está prestado está donado está en préstamo como dato digamos la estación porque dijo el gobierno vamos a terminar la línea 3 del metro y las queremos poner a la universidad una terminal y dijo perfecto pero tiene que ser lo mismo pasó con el metrobús pero tiene que ser dentro de sus espacios y van a tener que darnos el terreno y bueno es un tema ahí jurídico muy complejo pero está dentro del campus son 730 hectáreas es el segundo terreno más grande después del aeropuerto actual en la ciudad poco para que tengan como terreno Chapultepec es mucho más grande no mucho mucho más grande pero son como 780 hectáreas Chapultepec las tres secciones del bosque la siguiente el primer paso para la declaratoria es es declarar los monumentos artísticos de la nación eso es el primer paso y ahí es donde hay a mí me parece no sé cómo está el tema yo no he intervenido en las reuniones por ejemplo del edificio H pero creo que aquí todavía hay quien se confunde y son directores de cosas importantes y toman decisiones con eso una cosa es la declaratoria como patrimonio como monumento artístico de la nación y que tiene su poligonal y tiene sus áreas de conservación y tiene sus amortiguamientos muy específicos ahorita los vamos a ver y otra es la de patrimonio de la humanidad que casi calza sobre la misma condición pero tiene sus condiciones diferentes y creo que en todas estas idas y venidas y todos estos shows que ha habido sobre el edificio H creo que nadie le ha pegado al clavo de donde está el tema se declara monumento artístico de la nación que es el primer caso le toca a Fox hacerlos el 2005 el 18 de julio por decreto presidencial o sea es el ejecutivo el que firma y sale en el diario oficial de la federación y es por estas cuatro condiciones así dice el decreto así ustedes van y pueden buscar y dice por ser un testimonio invaluable del desarrollo de nuestra arquitectura por ser un ejemplo urbanístico del país por consolidar una síntesis e interpretación de nuestra tradición y las corrientes internacionales de la modernidad y por concentrar una profunda e invaluable integración plástica claro son cuatro condiciones que nosotros como mexicanos entendemos no son las mismas con las que se declara patrimonio de la humanidad ante la UNESCO de hecho la última la integración plástica no la aceptó la UNESCO por ejemplo o sea no aceptó a Siqueiro como un proceso integrado a la arquitectura directamente curioso nosotros si lo entendemos como el artista trabajó directamente con el arquitecto para producir esta liga entre arte y arquitectura y no es de que el arquitecto le dejó por ahí un muro blanco al artista pero en la UNESCO dicen oiga arquitecto y usted conoce los murales de Ravenna en Italia o no sé los bizantinos y definitivamente la verdad no es nada de excepcionalidad universal los murales del campus para nosotros si lo son pero para la UNESCO no lo son ahorita vamos a ver ese dais y bajo esas condiciones se declara a ver por ejemplo que está declarado monumento a Chico de la Nación en el país el monumento a la independencia el monumento a la revolución ciertas edificaciones así de esa condición emblemática o sea no fue fácil el primer paso y decía al principio que es todo un proceso es porque ya alguien había nominado desde el INBA desde el Instituto de Bellas Artes que Ciudad Universitaria estuviera en una condición en una lista que se llama la lista indicativa de la UNESCO que puede tardar de 10 a más años en lograr o sea es una especie de candidatura y que después se logra estar en el proceso para presentar un expediente y nominarlo a ser parte de la lista de patrimonio mundial pero o sea no es ni automático ni es porque ya estuviera la declaratoria nacional sino sin la nacional no se podía pedir la declaratoria internacional o sea el nivel internacional eso es obvio entonces Fox que no imagínenselo no tenía ni idea de lo que era la UNAM lo firmó sin problemas hoy no sé si nos hubieran firmado bueno sí los pristas sí pero no sé si Calderón lo hubiera firmado por ejemplo son cosas que repito lo que dije al principio Juan Ramón de la Fuente con esa sensibilidad de tener esas cosas pues amarró cosas importantes y mientras Fox estaba medio dormido ahí haciendo pues sacó buen presupuesto se movió y sacó y entonces la universidad empezó a a dar unos niveles que volvía a tener como los había tenido muchas décadas antes y eso fue justamente por una por una condición de una sensibilidad y en este caso política de un rector como Juan Ramón de la Fuente la siguiente ¿qué comprende esa declaratoria? que repito no es la de la de la UNESCO es esta poligonal del campus central muy parecida son también 176 hectáreas es el 25% de las 730 de todo el campus ya vieron los cuatro elementos del porqué y sin embargo esa declaratoria acepta que ya tiene otra protección a nivel mucho más local que es la de la reserva ecológica y la reserva ecológica vamos a ver un mapa la reserva ecológica es casi el 40% del campus bueno era no sé si se ha perdido algo pero me imagino que algo se ha mermado y algo se ha perdido e incluye 50 edificios originales están enlistados y repito la declaratoria nacional como monumento estratégico de la nación está muy clara y dice todas las cosas creo que esa es la que utilizaron para defenderse cuando están presentando lo del edificio H la siguiente porque la siguiente porque es esta este es el mapa de esa poligonal esta es la roja es el campus completo lo que está en azul es lo del campus central que repito calza y de ahí lo sacamos para el expediente de la UNESCO idéntico pero el espacio de protección es completamente diferente en el caso de la declaratoria nacional este es el el primer amortiguamiento este amarillo está alrededor y evidentemente llega a los límites no se puede meter con otras edificaciones y con otras notificaciones que estén fuera del campus de CEU y luego está esta más verde que es la de la reserva ecológica si se fijan el espacio escultórico está fuera de toda protección la zona cultural en la declaratoria nacional está fuera de toda protección no está en esa poligonal no se diga la zona de ciencias políticas ciencias y demás no existe ¿por qué? porque se dejaron esos elementos justamente para con todo el riesgo de lo que significó lo que pasó la siguiente y el proceso que empezó en el 2000 lo empezamos en el 2003 y terminó en el 2007 no fueron cuatro años exactos pero casi cuatro años fue la de nominar el campus para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO ese es el término real no es que esté declarado no hay una declaratoria como tal es solamente un enlistamiento en toda esta cantidad de obras que la UNESCO reconoce como como patrimonio de la humanidad son tres los 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 criterios de inscripción y ahí están el primero es solo hay seis solo hay seis criterios para declarar una obra patrimonio de la humanidad en ese momento hay que poner muy claras las cosas en el momento en el que en el que toda la toda la maquinaria de patrimonio mundial en la UNESCO va cambiando continuamente el comité va cambiando y va haciéndole ajustes muy grandes por ejemplo cuando se declaró el centro histórico de la ciudad de México en el 88 Xochimilco se declaró junto con el centro histórico no porque Xochimilco tenga la declaratoria el enlistamiento directamente luego dicen le van a quitar a Xochimilco lo de la declaratoria no está declarado como tal sino es una figura que se llamaba en la UNESCO en esos años que se llamaba extensión o sea se podían inscribir otras partes o otros elementos puedan ser tangibles o intangibles para entender el bien para entender la grandeza y la universalidad y la condición de excepcionalidad del bien y entonces en ese momento había una cosa que se llamaba extensión y por extensión pues decían el centro histórico de la ciudad de México no se entiende sin algo que todavía existe que es Xochimilco y miren el sistema chinampero generó donde estamos hoy parados en el centro histórico y entonces por extensión se le pone la declaratoria o se incluye en el instamiento pero en realidad la declaratoria es del centro histórico no es de Xochimilco per se y en ciudad universitaria todavía no existía una nomás había monumento patrimonio cultural de la humanidad o patrimonio natural de la humanidad y se iban por una o por otra fue hasta poquito después creo que fue un par de años después de que se logró la de la UNAM que la UNESCO presentó una posibilidad de nominar bienes mundiales con una condición llamada paisaje cultural lo cual muy lógico y lo cual estoy casi seguro que nosotros hubiéramos hecho ese ejercicio porque el paisaje cultural incluye imagínense el paisaje agavero de tequila incluye el tema natural pero todo lo que se produjo alrededor de eso construcciones destilería para poder presentar esa condición como patrimonio de la humanidad entonces nosotros presentamos la candidatura del campus solo como patrimonio cultural porque aunque tenía el tema de paisaje pues lo primordial era la construcción de un campus moderno en un país latinoamericano esas eran las bases originales digamos fundacional entonces no nos permitían no podías pisar en dos o natural y normalmente los países con esta lista indicativa que es como una especie de fila en la que se van formando nos dijo el otro día en Nura Science que están ahí varias la obra de Juan O'Gorman etcétera que se van formando como para lograr un posible financiamiento para hacer un expediente y para nominarlo y para presentar todos estos cuatro años les digo de entregar documentos y rechazarlos y entregar y rechazarlos y entregar y rechazarlos y decir no pues es que la integración plástica arquitecto no es no sabe fundamentar no está fundamentado no es excepcional no es excepcionalidad universal la época bizantina lo presentó antes que ustedes no es único de ustedes no lo puede yo no lo defendía como pero es imposible como no ves como si que sí pero no es excepcional para nosotros sí pero para el mundo no entonces había que buscar entonces fue ir y venir repito cuatro años de modificar reescribir y les digo la verdad en mi caso muy personal de a veces de querer tirar la toalla porque ya no sale nada o sea ya no hay de dónde sacar y seguir leyendo otros autores y seguir intentando y seguir identificando fotografías y seguir viendo expedientes por eso repito yo no soy un experto del campus porque expertos hay los que han hecho la investigación que nosotros utilizamos que yo utilicé para integrar y para juntar esas piezas que estaban en todos los sentidos historiográficos técnicos constructivos y no se diga de proyección hacia el futuro que eso es un tema que ahorita vamos a tocar y la unesco plantea la unesco eso sí eso sí no ha cambiado seis criterios para demostrar la excepcionalidad universal nosotros lo intentamos inscribir en cuatro pero uno ahorita lo van a ver nos lo tacharon al final en la última en la presentación no alcanzamos que es la intangible quisimos presentar toda la parte inmaterial todos los lo que fueron por ejemplo los premios Nobel y todo lo que ha forjado la universidad que es intangible queríamos no lo logramos sin embargo se inscribió en tres de seis lo cual es casi hay edificios que se inscriben con un solo con un solo criterio y no ha habido uno solo en la historia que se haya inscrito bueno hasta entonces la verdad es que no lo sé ahora pero con seis el primero es ser una obra maestra del genio creativo del hombre el segundo es ser la manifestación de un intercambio de influencias considerable durante un determinado periodo o área cultural específica perdón específica en el desarrollo de la arquitectura o de la tecnología las artes monumentales la planeación urbana o el diseño paisajístico y en el cuarto criterio que es ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción de un conjunto arquitectónico tecnológico o de paisaje que ilustre una o más etapas significativas de la historia de la humanidad o sea en esos tres que si se fijan son diferentes a los de la declaratoria nacional los de la declaratoria nacional pues hablan de una condición mucho más repito autoreferenciada mucho más lógica mucho más lo que sabemos nosotros del tema del campus y estos son mucho más universales o sea cómo haces que algo muy local represente condiciones universales la siguiente ese es el mapa que yo al menos no he visto que se publique ese es el mapa de protección del campus según la UNESCO ese es el mapa si ustedes alcanzan a ver es todas las 730 hectáreas todas 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 como primer grado de protección como grado 1 por ahí dice buffer zone hay tres niveles buffer zone level 1 553 hectáreas o sea está el campus central que coincide con la declaratoria nacional el campus central que son las 176 hectáreas y por eso la nominación y el expediente se llamó campus central de ciudad universitaria no es ciudad universitaria completo no todo ciudad universitaria está declarado o está inscrito en la lista de patrimonio mundial solo esas 176 hectáreas que son por eso empecé con toda esta historia con el proceso de los años 50 hasta ahí y ahorita vamos a ver hasta dónde incluía qué edificaciones incluía pero no a los años 80 ni a los años por ejemplo toda la parte del centro cultural que es de los años 70 dirigido eso no está incluido en el corazón se llama the cold zone pero sí está incluido junto con la reserva ecológica la UNESCO la acredita la reserva ecológica está dentro de la declaratoria de la UNESCO y que sabe que tiene una protección de un nivel local pero tiene una protección internacional o sea está dentro del área de amortiguamiento nivel 1 del campus luego hay un nivel 2 buffer zone es este colorcito morado este naranjita que es buffer zone level 2 todo el 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 pedregal de San Ángel es es este es protección del inmueble claro eso está fuera de las manos de la UNAM pero está dentro de las manos del estado y fue el estado mexicano el que presentó la candidatura eso es algo que creo y que nadie ha sabido manejar estoy seguro que si siguiera Juan Ramón de la Fuente este dirigiendo esto estaría en el congreso diciendo no pueden edificar lo que están edificando en este porque es parte y porque porque ni siquiera yo creo que los diputados ni siquiera saben ni los senadores saben de este mapa bueno los que dirigen la dirección general de obras de esta universidad no saben que esto que no podían hacer esas cosas que hicieron y también hay otra cosa no existiría el edificio de posgrado que ojalá y no existiera pero que sería muy bueno que no existiera así o sea esto es este excepcional universal y aquello es infamia universal es una infamia ese edificio y luego hay una tercer nivel que por aquí en este caso por precariedad urbana porque es la parte de santo domingo en la cual no se puede pedir pero luego hay profesores que piden que se hagan proyectos de sobredensificación en santo domingo y me ha tocado vivirlo en el taller y no saben que también hay una protección de no edificar de no levantar el nivel y aquí dice cuántos niveles de hecho está local government three stories height restriction y este es dos niveles de restricción y aquí sobre el eje 10 bueno todo esto son hoy en día torres de 10, 12, 15 niveles pero es un mapa que aceptó el estado mexicano el estado mexicano México presenta este bien como diciendo yo tengo dentro de mi territorio un bien que puede ser declarado patrimonio de la humanidad y entonces la UNESCO dice ok pero tú te encargas ahorita lo van a ver de hacer todo esto y te hace responsable o no y cuando se acepta esto bueno de entrada cuando se hace la nominación se aceptan todas las condiciones que te van a poner y cuando se aceptan porque las acepta el estado mexicano las aceptó la CEP las aceptó con la culta las aceptó el INA las aceptó el INBA después ya no pasó nada y ya no hay nada la siguiente ese es el expediente un poco para que lo vean porque luego hablarles como si fuera una cosa este no es ese el expediente es una cajita preciosa negro en una tela negra que nos aquí están todos los participantes el director fue Felipe Leal a mí me tocó integrar todo lo demás y hubo una gran cantidad una gran cantidad es un equipo gigantesco que organizamos el tema para llegar a esto son tres libros es un compendio de tres textos en inglés en francés y en español con diferentes condiciones uno habla de infraestructura otro de la historia y otro habla de de CEU para el futuro y son así un documento véanlo un documento editado está empastado artesanalmente en una tela que nos hizo Luz María Santoyo en una que es una gran editora y encuadernadora en tela serigrafiados estos colores son serigrafiados a mano es un expediente único hubo se produjeron seis uno lo tiene el rector otro no sé si esté aquí en la oficina de aquí creo que no está yo no tengo uno este es el de mi madre que le regalé y este de los seis yo me quedé con uno otro lo tiene Felipe Leal otro lo tiene el rector no sé están ahí y uno está en la UNESCO evidentemente ni yo tengo uno repito se lo tuve que pedir a mi madre la siguiente ese es lo que entrega la UNESCO un pergamino que dice que el comité de patrimonio mundial ha inscrito por eso digo no ha declarado sino ha inscrito el campus central de la universidad universitaria de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México en la lista del patrimonio mundial la inscripción en esta lista confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para beneficio de la humanidad las cosas son clarísimas no hay que decir mucho más como que el gobierno no ha puesto cartas en el asunto y los rectores que siguieron a Juan Ramón de la Fuente o sea José Narro tampoco ¿ya quedó grabado eso? perdón 2 de julio del 2007 la siguiente se hizo en su momento una medalla se acuñó una medalla que yo no sé si siga saliendo o no siga saliendo se puede conseguir se hizo una medalla fue toda una serie de celebraciones repito lo sigo diciendo tanto Juan Ramón de la Fuente como Felipe Leal como director del proyecto sabían lo que estaban haciendo sabían de la dimensión prepararon todo o sea todo lo tenían clarísimo tanto que hasta se logró que se cancelara un sello postal se llama cancelación cuando un sello postal lo pone y esos timbres digamos en su momento salieron como ciudad universitaria como patrimonio cultural de la humanidad y luego se fue Juan Ramón de la Fuente de la UNAM y luego no hubo continuidad del proyecto de Felipe Leal y luego lo que pasa en este país normalmente la siguiente y luego se hizo la dona inmediatamente después se hizo la dona y inmediatamente después el edificio H la siguiente esto es lo que se hizo a la par de todo este proceso del 2004 al 2007 para la declaratoria en el que repito presentamos un plan integral de rescate del campus la siguiente el Pumabus es producto de eso el Pumabus hoy no sé me da mucha tristeza que estén blancos con azul eran unos siqueiros y son los siqueiros es movimiento así que era uno azul uno dorado y uno uno ocre y uno rojo eran tres tres autobuses de plataforma baja Mercedes Benz ustedes los reconocen los buenos contra los los chimecos en su momento se hizo con esa calidad con ese el Metrobús había empezado a plantear el carril confinado en 2004 ya estábamos planteando en el campus un carril confinado para transporte público inmediato la siguiente porque no estaba así el campus que ustedes conocen el campus estaba así esa es la facultad de arquitectura con una reja que ustedes no recuerdan y con porque nunca la vieron y con los coches estacionados en todas las bandas del circuito interior pero dinos si te acuerdas si sufrió se hacía de insurgentes se hacía de insurgentes a la facultad de medicina 45 minutos luego la gente a nivel ciudad dice no pero es que yo hago 45 minutos en el periferio la solución es esta es muy sencilla llevarse los coches parece sencilla no fue sencillo llevarse los coches a estacionar a un lugar la siguiente que estaba la siguiente así estaba el campus este volvió a ser ya vieron que volvió a ser el transporte otra vez igual y creo que le van a llamar otra vez transporte interno y le van a poner estos colorcitos otra vez o sea se fijan como regresamos al pasado en este país nomás por una cuestión de burocracia y de ignorancia van a volver a esto van a volver a esto y vean lo que se liberó hoy está así el campus la siguiente ¿qué pasó? que este es el campus central aquí está insurgentes todas estas líneas azules son los circuitos del campus los circuitos alrededor de las facultades y que no fue culpa de nadie que en este país empezaron a vender tantos autos fue mundial es un tema del pro auto pero todo el mundo quería llegar en su auto bajarse o dejar a su hijo en la puerta de la entrada de su salón de clase lo cual complicaba las cosas un montón todas estas líneas azules significan 1900 coches estacionados 1900 coches estacionados en todas esas bandas del circuito en los dos costados de cada sentido de las bandas del circuito ralentizaban un campus que utilizábamos 320 mil personas o sea fíjense la relación 1900 autos no sé tal vez fueran dos personas por coche y ya es demasiado generaban un caos en un campus utilizado por 320 mil personas o sea esas son las lógicas que tenemos la ciudad de México está contaminada y está bloqueada y está tomada por 4 millones de vehículos cuando somos casi 19 millones de usuarios o sea no hay parangón no hay relación o sea no hay ni que preguntarles a los de los coches y entonces hicimos una propuesta de llevarlos que ya se había hecho en los talleres de la UNAM de la Facultad de Arquitectura ya se había hecho esta propuesta en muchos talleres como ejercicios de arquitectura no es idea no es idea divina de alguien que llegó a nosotros no aplicamos algo que ya se había propuesto muchas veces en las aulas de la facultad y fue pasar esos mil novecientos o sea contamos cuántos cajones le cabían cuántos coches se estacionan cada 15 días que solían ganar los pumas dos mil cuatrocientos y teníamos un problema de mil novecientos solucionado el problema o sea nomás pásense del otro lado de insurgentes coches no fue nada sencillo fue un proceso sangriento 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 luego platicaré detalles si quieren y a unos quedaban 500 espacios los cuales hoy están ocupados pero en su momento esa era la lógica así es esquemita es la lógica del planteamiento la siguiente ¿qué sucedió? pues que si el estadio que tenía espacio para coger esos coches y que tenía vocación de estacionamiento y que ya estaba el piso ya estaba asfaltado pues ya nada más faltaba utilizarlo y hacer un sistema de transporte la siguiente un sistema de transporte con calidad para que los chicos y los profesores y los trabajadores quisieran usarlo porque está gacho que te manden estacionarte del otro lado y no te pongan transporte público de calidad y entonces se trajeron los primeros tres autobuses de plataforma baja de la Mercedes Benz en toda Latinoamérica luego ahora ya los tiene el Metrobús y muchos más pero los primeros estuvieron en el campo y se hizo todo se tuvo que pintar la guarnición de rojo ¿saben? para que nadie se estacionara porque se estacionaban y se estacionaban y se estacionaban y tenía que llegar la grúa y se los llevaba a avenida del imán y entonces tenías que ir a avenida del imán presentando tu carta factura para que lo sacaran y pues la gente ya le daba flojera y hasta la avenida del imán y luego sacaron los de derecho que no había facultades jurídicas para hacer eso la UNAM y entonces todo me dijo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y eso sí es un tema que es una anécdota que voy a contar en un viaje de pronto ya muy cansado y de decir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? estando en San Francisco vi que en el donde están los bomberos en Estados Unidos también todo el mundo se estaciona en cualquier lado salvo donde está y dice Fire Line porque ahí van los bomberos y entonces está la toma la toma de Siamesa y dice ahí pintada la guarnición roja Fire Line y entonces yo recé proponiendo eso y se pintó todo el campo se ve horrible rojo yo lo sé pero se propuso pintar de rojo toda la guarnición que hoy ya no está pintada para producir un hábito y se le puso si alcanzan a ver por ahí dice no estacionarse no estacionarse no estacionarse cuando la gente vio eso rojo las grúas no tuvieron ni que salir a mover un solo coche solo fue pintado de rojo y funcionó y hoy en día tenemos ese hábito como ya lo tenemos también en la ciudad y nadie se mete bueno uno que otro gandalla se mete al carril del metrobús por ejemplo pero ya la gente en general respeta el carril del metrobús respetamos el carril del pumabus salvo claro es que este este es el Siqueiros hicimos toda una gráficamente un tema para poder para poder envolverlos este atractivos para poder hacerlos que las tres puertas tuvieran el mismo nivel del autobús eso significa que son autobuses que tienen un motor en la parte de arriba el motor está arriba no está abajo son mucho más caros pero la UNAM tiene dinero para eso la siguiente y yo estoy seguro que lo sigue teniendo ahora y generamos un mapa que hoy ya vi uno que está mucho mejor que ya lo hicieron y está mucho más bonito pero en su momento creamos un mapa como cualquier ciudad si es una ciudad de 320 mil personas diarias pues necesita un mapa de un sistema de transporte y diseñamos un mapa emulando el de Nueva York el de París porque en la Ciudad de México todavía no se hacía así en donde emulamos cómo eran los metros del mundo los sistemas de transporte del mundo y quisimos uno para el campus la siguiente luego fuimos fuimos pioneros también en ese mismo en ese mismo coordinación de proyectos especiales en plantear la bicicleta como movilidad era el 2004 y se inauguró en el 2007 los de la Facultad de Medicina empezaron con el tema por el tema de que estaba tan bloqueado el campus que dijeron pues en bicicleta y ellos empezaron con el tema del estacionamiento en el Estadio Olímpico y se movían en unas bicicletas que prestaba la Facultad de Medicina y eso lo vimos lo retomamos y lo hicimos big y cuando se hizo el edificio ustedes lo conocen muy bien esta es la salida del metro el edificio está alto porque queríamos que salían del metro suben del metro y a ese nivel tomaban la bicicleta luego los del metro nunca nos dejaron abrir esa puerta porque hay una virgencita y está el altar de una virgencita si ustedes la han visto nunca nos permitieron abrir esa puerta y ustedes por eso tienen que bajar y luego volver a subir pero está diseñado para estar al mismo nivel o sea este nivel y este el del pasaje y este es el mismo y este edificio quiero decirles que a diferencia del H y los demás tiene la propiedad no se han dado cuenta pero es la proporción exacta porque lo diseñamos Felipe Leal y yo ese edificio tiene la proporción exacta del basamento de rectoría ese es el basamento son las proporciones del basamento de rectoría solo que en vez de tener el Nonix tiene hoy en día la siguiente una una malla multiperforada e hicimos el primer estacionamiento para la siguiente dos mil bicicletas había bicicletas nuevas chicos si hubo bicicletas nuevas hubo dos mil bicicletas o sea es un tema que no había pasado en toda Latinoamérica parte que son puentes y pasos a desnivel del campus de un ingeniero llamado Greenham Nicolás Greenham ustedes han visto esos pasos que tienen esas dobelas y que tienen esos elementos achaflanados bueno de ahí sacamos todos estos geometrías de diamante porque son las mismas proporciones de las estructuras que ya existen en el campus no es ninguna invención la siguiente bueno ustedes no sé cómo está esto hoy en día pero la siguiente o sea salían del edificio teóricamente salían del metro grababan una bicicleta y bajaban por una gran rampa y se metían al campus a andar en bicicleta y había y éramos felices la siguiente la siguiente podías dejar tu bicicleta antes permitían que trajeras tu bicicleta y te la cuidaban allá afuera hoy están vacíos 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 tristes 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 había una era un campus bicicletero la siguiente ¿qué sucedió? la verdad es que no lo sé la siguiente vean esta era la facultad de medicina se estaban cayendo a pedazos literalmente oxidados y se restauraron todos y se volvió la cromática original en varios edificios se hizo eso la siguiente la siguiente se rescataban y se decía bueno si hay una necesidad de comiderías y demás bueno pues hay que completarlas y hay que dejarlas lo más digno posible la siguiente se iluminaron hasta entonces se iluminaron los murales todos los murales que ven iluminados en la noche los de rectoría los de posgrado bueno la torre de dos de humanidades la biblioteca los iluminamos en este programa integral del campus la siguiente no tenía iluminación y este es un edificio que diseñó Felipe Leal directamente que es la tienda Pumas que luego ya no sé por qué la cerraron la abren la cierran la ponen pero fíjense otra vez con la misma reminiscencia y con toda esa cultura y el entendimiento que Felipe tiene sobre las estructuras del campus es la siguiente es la reminiscencia del palomar o sea si ustedes ven el palomar cómo está el palomar diseñado es una caja de concreto una como 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 C de concreto con unos elementos triangulares abajo la anterior podemos pasar la anterior y es y es es una especie de 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 homenaje a esas estructuras la siguiente la anterior la pueden poner bueno esa es la estructura del palomar la siguiente la siguiente o sea se hacía con cariño pues yo creo que la dona no se hizo con mucho cariño la siguiente el edificio H tampoco se hizo con mucho cariño y se defiende con mucho odio la siguiente eso es lo que pasa se las cosas se pueden hacer con cariño como en los en los años 50 aunque entre arquitectos se peleaban y no se defendían con ese odio y hoy quien defiende el edificio H me parece que que no quiere el campus la siguiente hice un apéndice que es una una estructura que nos sirvió mucho estos son todos los proyectos esto es sacado justamente de una publicación que que Dino dirigió bitácora el número en el número 10 de bitácora en donde por primera vez sale toda la lista de los autores está calcada está sacada de ese documento que Dino editó en su momento de todos los autores de Ciudad Universitaria con todos los arquitectos repito no se habían dado la tarea no había un documento en donde estuvieran entonces es ese número 10 creo no sé qué 11 de bitácora que dirigía entonces Dino y aquí está por ejemplo lo que les decía miren enforestación y jardinería es un alcance enforestación y jardinería hasta abajo en el último y luego por acá el que les decía de puentes y demás y de por aquí están todas las estructuras por primera vez tienes así aquí están carreteras estacionamientos puentes y pasos a nivel de Santiago no Nicolás Santiago la siguiente esa es como una especie de radiografía de los espacios construidos aquí el fondo figura lo blanco es el espacio abierto en Ciudad Universitaria y lo gris es lo construido hasta 1954 en la boligonal y la siguiente incluye el azul lo de 54 el amarillo en este amarillo o del yo no sé lo sobre pero es del 55 al 81 hasta el 80 y en verde del 80 al 2002 para que vean que no ha sido tanto lo que se le ha detallado al espacio abierto pero si suman sus metros cuadrados la siguiente este es un mapa donde unas fotografías muy específicas de los archivos que se presentaron en el expediente técnico se volvieron a tomar con el mismo ángulo con la misma como su profesora les manda a tomar fotos desde el mismo ángulo que tomó las fotos del 54 recuerdan esta de capilla y las fotos desde el mismo lugar desde el mismo punto con la misma cámara con el mismo lente la apertura todo para ver que había sucedido y bueno no lo vamos a hacer todas las modificaciones que pudieron haber generado las acciones del campo la siguiente son un chorro pero bueno cerrando las chicas cuando están ya aquí está su partida esto es de medicina no desde no desde la torre de la humanidad esta es la luz este es el muro de piedra que llegaba directamente abajo del pabellón de rayos fósicos la siguiente y esa es la primera esa es la primera sesión del confinario mundial de la UNESCO en Christchurch en Nueva Zelanda entre junio y julio los primeros días de junio y los primeros de julio hasta el 2 de julio de 2007 así es así es una sesión de la UNESCO de cuando ya has recorrido cuatro años presentando en París en la UNESCO de París los documentos se los regresan y hasta que ya teóricamente te dicen que ya está listo en una sesión como esa plenaria donde están todos los representantes de la UNESCO donde están todos los representantes de la UNESCO que mal porque iba a decir unas cosas que no quiero que se graben pero en donde están todos los representantes de la UNESCO y van marcando y van contando y son todos los países del mundo presentándose son todos los países del mundo que van teniendo sus espacios por aquí hay unas banderas y demás hay pantallas de los dos lados donde se presentan los casos y van siendo así de minutos porque son 200 o 300 casos de los 200 o 300 casos se aprueban 20 o 30 la siguiente esas la siguiente esas son las fotografías tomadas ahí de donde estábamos de lo que iba pasando en la pantalla de cómo la excepcionalidad universal el valor de excepcionalidad universal que van poniéndole palomitas es algo muy técnico las sesiones de comité de patrimonio mundial son muy pragmáticas no son nada intelectuales en el sentido son técnicas son rapidísimas son ejecutivas son unas cosas es un congreso de una semana que tienen que salir 200 propuestas y aceptan el 10% CEU se presentó la primera vez y la primera vez ese mismo día después de todo este proceso de cuatro años se autorizó para darles un ejemplo la Opera House de Sydney que también se declaró ese mismo día patrimonio de la humanidad era la segunda vez que se presentaba habían pasado cuatro años antes y la habían rechazado la Opera House de Sydney y se presentó este mismo día y tal y bueno que es la integridad todos los valores de integridad todos los valores de autenticidad y casi casi le ponen las dos palomitas y así de veras como si todos se vuelvan a ver y hay traducción simultánea así perfecto le preguntan al ICOMOS internacional que es el organismo que le ayuda repito al campus a la UNESCO y a palomean la siguiente luego viene el análisis comparativo se los presento porque es muy interesante y nadie lo acaba viendo y no está en ningún lado y es que el análisis comparativo considera esta condición de algunos campus en Latinoamérica y el Caribe que se comparan y que se anexan a los ya declarados que es el IIT campus de Chicago y la Bauhausen de So o sea contra eso se está valorando y luego el campus central de la UNAM exhibe de manera original esta visión del siglo XX de la modernidad y el urbanismo del siglo XX en la arquitectura el urbanismo el paisaje y la integración de todas estas tradiciones mexicanas y por último la comparación la integración o el listado la siguiente los criterios aquí donde está bueno el criterio uno estaba en otra página pero el criterio dos que ya se los leí y el criterio cuatro que también se los leí y nosotros intentamos inscribirlo en el criterio seis y ahí está el tachecito para que vean que también hay un este no es un error no se logró ese punto la siguiente al tema inmaterial a todo lo que tiene que ver lo que produjo la universidad obras literarias artísticas premios Nobel todo este rollo y no lo aceptaron me parece haber parecido poco y esto es importantísimo porque tampoco está en ningún otro lado más que en los documentos que entregaron al Estado los mayores riesgos los factores que afectan a la propiedad los mayores riesgos del bien están en el desarrollo de todas las zonas conurbadas de la Ciudad de México y dice hay que poner especial atención en el desarrollo de los espacios al norte del campus y hacia el lado de insurgentes donde hoy están construyendo los edificios y protección y conservación las medidas de protección deben definirse un poco más adelante dice la recomendación es la siguiente las recomendaciones son estas fíjense y no hemos tomado son estas la siguiente son estas manejo y monitoreo yo no sé si se hace un manejo y hay un plan de manejo y monitoreo pero dice que el manejo de las estructuras debe ser adecuado y garantizar la conservación del campus y tener una estrecha colaboración entre la universidad y el gobierno en su momento del Distrito Federal y debe de confirmar el apropiado desarrollo del campus y su situación el estado parte o sea el estado mexicano México en sí y la universidad y las autoridades universitarias deben de manera urgente implementar el proyecto de plan de manejo y reportar el progreso de este e implementar un sistema de monitoreo no sé dónde está la siguiente el ICOMOS a su vez que es otro tema muy importante dice recomienda que el campus central de la ciudad universitaria sea inscrito bajo el criterio 1, 2 y 4 y el comité adopta la siguiente la siguiente pues es casi lo mismo nada más que la parte del ICOMOS las recomendaciones que tienen que ver con no dejar hacer cualquier cosa dentro del campus o sea si hay responsabilidades aquí estoy seguro la siguiente ahí son nada más para que vean que la siguiente unos kilos menos y eso cuando Felipe lea un texto que a mí me parece fantástico de la recepción de la declaratoria y sale ahí en las pantallas la siguiente con esto termino y al final de su texto dice esto que me parece fantástico la ciudad universitaria de México es un lugar de paso en el que uno desearía quedarse habla con rotundidad pero sin levantar la voz se adapta en lugar de imponerse encierra una lección de la naturaleza habla al mañana desde el ayer y en ocasiones lo nuevo puede adivinarse eterno y es todo gracias o es una cuestión de no sé del valor artístico porque solamente se decide por este campus y se opta por dejar fuera toda esta integración que está más hacia o sea pegada hacia el metro hacia el metro universidad que es ciencias veterinaria y que ya existían en ese momento bueno por eso por eso la presentación de la historia de la construcción y lo que fue construido hasta el 54 porque lo demás no tiene la calidad arquitectónica y que plástica que tenía y sería muy difícil podría haber sido o sea para lograr una candidatura y para lograr el objetivo pues mucho más complicado este a ver encuéntrale lo excepcional universal a la facultad de ciencias no este a la tienda UNAM entonces por esa razón y porque el campus central pues es el 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 big bang del tema ¿no? ya bueno solo tengo la duda ¿por qué no se construyó la más bien ¿por qué no se construyeron los edificios habitacionales para estudiantes? bueno porque así así se acierta nadie puede responderlo como tal pero pero yo creo que porque es un país este muy revolucionario y son unos estudiantes muy revolucionarios la UNAM antes antes sí era verdaderamente revoltosa y después llegó el 68 no se construyeron yo creo que porque lo dejaron en el presupuesto al final y después vinieron todos los movimientos sociales y yo creo que yo creo que nunca va a haber vivienda de estudiantes en ningún campo ni en el poli en ningún campus hay vivienda de estudiantes internas en México no no en otro lado claro una de las cosas importantes del campus es que los estudiantes vivan en el campus en México yo creo que eso está vetado pero es un tema político es un tema de tener a los estudiantes separados y no congregados bueno ¿qué procesos siguen para la intervención a este nivel? hablando como arquitectónicamente no sé ¿hay una referencia? a tomar por ejemplo en el edificio de medicina que se estaba cayendo a pedazos y restaurar en la fachada que antes era amarilla ¿qué proceso se sigue? ¿cuáles son tanto las normas y viéndolo desde un papel arquitectónico ¿cuál es el enfoque visual que tiene? bueno son dos cosas importantes la primera es que es una obra entre comillas nueva o sea tiene 50 años aunque el concreto ya esté en condiciones a veces muy preocupantes pues son entre comillas algo nuevo lo cual no se puede considerar antiguo y por tanto está en principio en manos del INBA que es el siglo XX después en la declaratoria nacional y después están todos los criterios de conservación de restauración de las escuelas de restauración de la de aquí de la que está en Churubusco y la carta de Venecia en principio o sea está muy claro cómo actuar y cómo restaurar y cómo reconstruir o cómo rearmar una estructura eso los expertos lo tienen clarísimo evidentemente todo eso se hizo con gente que domina los criterios repito de la carta de Venecia que es uno de los primeros que toman en cuenta y segundo los criterios de restauración que luego son controvertidos pero en este caso fueron cosas muy o sea era muy evidente como todavía estaban las piezas ahí pues estaban solo oxidadas yo quiero preguntarle a Daniel con toda esta polémica del edificio H hubo un momento en la historia debe haber sido a finales de los noventas que entre cuando uno sale aquí a donde está ahora la escultura de Yaspic y ve hacia la rectoría y hacia la biblioteca en medio en un momento dado apareció la torre Murano y poco después apareció la torre la torre Telmex y no dijimos exacto con agua primero y luego la torre Murano y no dijimos nada luego yo no sé cómo y a ver si tú me sabes responder creo que ya estaba nombrado patrimonio de la humanidad la ciudad universitaria y dentro de ese digamos de la parte declarada salió un hongo un hongo blanco enorme que es la escultura de Sebastián ahí al lado de la estación de bomberos y no dijimos nada luego apareció aparecieron otras cosas y seguimos sin decir nada apareció el H y dijimos alguien vino de fuera a decirnos miren lo que les hicieron ¿no? entonces ¿qué pasa con esa parte digamos de esa protección? no sé quizá centraría la pregunta en lo que apareció de Sebastián ahí ¿no? yo creo que lo que sucedió es lo que tristemente nos sucede en muchos temas el primer punto yo creo que fue la continuidad en donde es un mal nacional y esto se dio piénsenlo en el 2007 2008 todavía fuimos a Turina a presentar el caso y algunas cosas todavía estábamos muy felices y Juan Ramón de la Fuente dejó en el 2008 la rectoría teóricamente para ser médicos y demás iba a haber una continuidad pero no la hubo no la hubo en ningún sentido entonces todo se cortó de tajo y llegaron nuevos funcionarios a dirigir el Pumabus a dirigir la libertad a dirigir se originó un centro de patrimonio que está esta oficina está aquí la oficina la dirige de la Lagunes lo que sí sé porque no lo puedo decir pero estoy elaborando las bases de un nuevo expediente que se va a nominar muy próximamente porque es un tema técnico repito que hay que sacar bases y demás y me llamaron para proponerlo yo sé por la gente del ICOMOS que la UNAM todavía al día de hoy no ha presentado un plan de manejo no le han aceptado un plan de manejo o sea estamos hablando que del 2007 al 2016 han pasado 9 años y no hemos podido hacer un plan de manejo ¿por qué? porque yo creo que conviene porque el plan de manejo tiene que tener cuando lo acepte la UNESCO tiene que tener condiciones rudísimas para que hagas el edificio H pues tiene que venir una comisión de la UNESCO del ICOMOS Internacional o el ICOMOS México para presentar y decir sí o no yo no sé qué ha dicho el ICOMOS México del H pero yo creo que nada porque hay ahí una confabulación porque todo es político porque y de verdad la rectoría anterior no le puso o sea fue completamente fue diametralmente opuesta en esa sensibilidad a la que yo comenté tanto que dejó bueno promovió que se hiciera la dona no más váyanlo a ver la calidad arquitectónica las condiciones el planteamiento yo creo que desconocen mucho del proceso los que estuvimos en el proceso los que ahí estábamos sentados no nos volvieron a llamar a Felipe no nos volvieron a llamar me parece que él debería dirigir estos procesos deberían de preguntarle qué se puede hacer qué no se debe hacer no hacerlo solo preguntar o estar en una comisión de qué se debería hacer y qué no se debería hacer pero yo creo que está ahí porque les conviene porque Sebastián es amigo de los políticos porque los políticos se toman una foto con una escultura de Sebastián y entonces Sebastián los invita a su taller y están las fotos de todos los políticos con Sebastián y entonces los nuevos políticos porque el rector anterior también era político decía pues cómo no me voy a poner una foto con Sebastián pues si todos se toman una foto con Sebastián con su escultura pues le pagamos a Sebastián bueno y ahí está la cosa esta horrenda en Chimalhuacán porque este cuate se quería tomar una foto con Sebastián y aquí se tomaron una foto con Sebastián y a nadie le preguntaron y debieron de haberlo preguntado y debió haber una comisión y debió haber llegado hasta la UNESCO hasta ICOMOS internacional pues vieron ahí la responsabilidad del Estado lo dice por eso les traje este apéndice pero nadie le hace caso a eso porque les voy a decir estoy seguro que en la oficina que está aquí enfrente no tienen esos documentos es más una especie de guía que está muy bien de promover el campus de hacer y de que llegan los visitantes y les enseñan el campus eso me parece fantástico y tal vez no es obligación de esta oficina son las autoridades universitarias las que deberían de parar eso pero es mejor no tener es como el reglamento es como la ley de tránsito no tiene reglamento ah pues como no hay reglamento pues no hago nada la ley de desarrollo urbano no tiene reglamento lo mismo ese plan de manejo es el reglamento y no lo hemos no lo hemos hecho yo estoy seguro que no está hecho hoy porque me lo acaban de decir hace un año que lo han rechazado varias veces porque está hecho así la universidad es tan grande que mira se pudo cayó y llegó un equipo y lo salvó pero no fue de equipo es la misma universidad la que produce eso por eso por eso esto hay que darlo a conocer por eso ustedes cuando salen y ven las cosas y están muy bien pueden estar muy mal la ciudad estuvo muy bien y hoy está muy mal pero estoy seguro que mañana estará otra vez muy bien el chiste es cuando me invitan a dar una práctica así digo inmediatamente claro porque hay que exponer cómo estaban las cosas y cómo se pueden recuperar y de dónde venimos y evidentemente como historiador yo digo para dónde vamos solo es si sabemos qué había antes para no cometer los mismos errores para saber que sí y que el campus vuelve a poder puede volver a caer en una falta de mantenimiento y en un abandono yo creo que por ahí hay unos cuantos pasos parecidos yo creo o sea cuando hicimos lo del plan integral se llamaba PICU plan integral para la ciudad universitaria la idea y la idea lo decía mucho Felipe la idea es que ese plan se convirtiera en un campus manager o sea en una oficina que mantiene no la dirección general de obras que tiene un presupuesto para el campus no un campus manager o sea alguien o una persona personificado con obligaciones porque por allá se diluye no oye no pues es que está en obras todo lo que se hace en obras y la alcantarilla no si es un tema de drenaje si es un tema de imagen si es un tema de infraestructura si es un tema de turismo si es un tema de tal hay una persona con un equipo que es el responsable así pasa en el IIT de Chicago así pasa en todos los campos importantes o sea hay alguien que es un campus manager es un director del campus no existe bueno nace un poco de eso bueno el regente el jefe de gobierno debe ser el city manager teóricamente pero del campus no hay porque el rector es el rector de la universidad o sea él no puede ver si el Pumabus es de plataforma baja o no por Dios el director del campus pero que yo sepa no hay director del campus yo no conozco un director del campus bueno pues muchas gracias Daniel vamos a entregar un reconocimiento que dice Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Arquitectura autora del presente reconocimiento a Daniel Escoto por su ponencia en la conferencia CU icono de la modernidad en México de icono de la modernidad en México a patrimonio cultural de la humanidad dentro del marco miércoles fa por mi raza al hablar el espíritu Ciudad Universitaria Ciudad de México 31 de agosto de 2016 firma el arquitecto Marcos Mazari directo y una publicación que se te entrega muy bien muchas gracias Daniel gracias Gracias.